Hola, buenos días a todos, todas y todes. Damos inicio a este primer encuentro de la red latinoamericana para la investigación en psicoterapia y salud mental en diversidad sexual y de género. Y vamos a dar la palabra a Alenka Tomicich, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, doctora en psicología, profesora asociada a la Universidad Diego Portales, investigadora asociada a CEP-UDP y quien actualmente dirige un proyecto sobre el desarrollo de un modelo comprensivo de psicoterapia LGBT y forma parte de la red desde su inicio. Hola, muy buenos días a todos, a todas, a todes, a quienes estamos y somos parte de la red en esta presentación, en este seminario. También quisiera saludar a las personas que están participando como espectadoras, como espectadores. Y quisiera transmitir algunas ideas muy generales porque a continuación Claudio presentará algunos ya detalles sobre la red. En primer lugar, quisiera plantear que este es un día muy especial, no solamente para la red internacional latinoamericana de salud mental y psicoterapia en diversidad sexual y de género, sino también para la facultad de psicología de la Universidad Diego Portales, la red ha estado en funcionamiento los dos años, los mismos dos años que en Chile, por lo menos contamos una crisis sociosanitaria desde el estallido social y luego compartiendo a nivel mundial y a nivel latinoamericano la pandemia y no obstante la red ha persistido en su funcionamiento buscando las distintas formas de conectarse entre los centros. Eso por un lado lo hace particularmente especial como todos los esfuerzos que hoy día de investigación que se han desarrollado durante este periodo. Parte de la red es el proyecto que mencionaba Juliana, estamos desarrollando sobre la agilización de una mirada psicoterapéutica culturalmente competente en diversidad sexual y de género y desde los distintos centros, siendo este nuevo foco central de la red, sin embargo han aportado a ampliar ese proyecto desde una mirada que integra aspectos más amplios de la clínica y de la salud mental con estas poblaciones. Decía que además es muy importante para la facultad porque no solamente ha aportado a la construcción de conocimiento, a la visibilización de esta área de trabajo en psicología, en psicología clínica, en psicología clínica y en psicología clínica, en psicología clínica, en psicología clínica, psicoterapia y en salud mental en general, sino que ha aportado en este periodo, en este corto periodo, un esfuerzo de visibilización de esta área de conocimiento y de reflexividad, diría yo. Es un programa de trabajo sumamente activo y que nos enorgullece, ciertamente. Tenía anotado algún torteo porque tenía muchas cosas que decir, pero más bien, no quiero robarme mucho tiempo, decir en términos generales que hoy mediante las diferentes exposiciones y mesas que están organizadas para esta jornada, tendremos la oportunidad entonces de asomarnos a este trabajo, asomarnos, diría yo, de alguna manera, tener algunas luces sobre un trabajo que ha sido mucho más intenso, diría yo, de lo que tal vez podemos expresar en esta jornada. Y la preocupación que hemos tenido por, insisto, visibilizar esta área que es tan importante. Insisto, con la idea de visibilización porque tiene que ver también con la idea de una investigación orientada a la práctica y la visibilización es una de las primeras cuestiones que hay que abrir para generar ese espacio de trabajo que expresa también una aplicación del conocimiento a la práctica cotidiana y que además se ha manifestado no solamente en la producción de proyectos, sino que también, y me imagino que Claudia lo mencionará más en detalle, espacios formativos para profesionales de la salud mental, que como facultad esperamos se amplíe mucho más a los distintos centros que compone la red y que se amplíe y permanezca en el tiempo, ¿no? Es algo sumamente necesario de seguir abordando, profundizando, sobre todo en los tiempos que corren hoy, ¿no? De mucha resistencia, de muchas... En la medida en que se avanzan los derechos de diversidad sexual y género, aparecen también movimientos mucho más reaccionarios a esta ganancia, digamos, de derechos y de presencia, no solamente de presencia, sino también de ser parte de la comunidad civil, de la comunidad en general de nuestros distintos países. Así que nos deseo a todas y todos una excelente jornada de presentación, de cierre del proyecto que fue originalmente financiado por aporte del Estado chileno y también de un espacio de apertura al proyecto que debe continuar buscando otras fuentes de soporte, de financiamiento, ciertamente, y de trabajo, ¿no? Y de nuevas proyecciones futuras. Así que nos felicito y también transmito las felicitaciones desde la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales por este trabajo que queremos compartir, además, con quienes están participando como espectadores y espectadoras. Así que eso es lo que quisiera transmitir. Estoy muy emocionada, además, ya transmitiendo un aspecto más personal de que podamos estar en esta instancia, e insisto, con el esfuerzo que ha significado sostener este trabajo en estos tiempos tan duros, pero también desafiantes. Así que, bueno, muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Gracias, Alenca. Ahora daremos paso a Claudia Martínez, profesor titular UDP, director de CEP y del proyecto C, psicólogo clínico, profesor y supervisor de psicoterapia, con estudios de especialidad en psicoterapia con personas de sexualidades, género y relaciones diversos en Pink Therapy Institute en Londres y que desde sus inicios ha coordinado la red. Claudio nos hará una presentación de la red de investigación, dos años de pandemia. Claudio. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos y bienvenidas a esta, yo diría como encuentro y celebración de alguna manera, porque estamos cumpliendo dos años de un trabajo que ha sido quizás silencioso, pero ha sido intenso porque ha tenido un montón de obstáculos, dificultades, un poco lo que decía Alenca, ¿no? Hemos estado en pandemia, eso nos afectó directamente a todos nuestros planes, nuestros planes iniciales eran distintos, mucho más vernos las caras, abrazarnos también y trabajar juntos. Bueno, todo eso, ya les voy a contar un poco cómo ha sido. Sin embargo, esto no ha parado y justamente este encuentro tiene como fin volver como a retomar algunos planes iniciales, porque en el fondo estamos cumpliendo un hito con este encuentro, que es el cierre del proyecto como lo conocimos inicialmente, con el apoyo del Estado de Chile a través de un fondo, un grant que sostuvo de alguna manera los primeros dos años. Sin embargo, ahora sin eso significa que tenemos la oportunidad también de fortalecer esta red en nuestras propias fuerzas y con nuestros propios apoyos mutuos para hacerla ojalá más fuerte y hacerla crecer, ¿ya? Significativamente, hoy día también queremos invitar a nuevos integrantes a la red que ya les iremos contando. Entonces, ahora es antes de iniciar las mesas de presentación, las diferentes presentaciones, quiero contarles un poco a todos y todas cómo nace la red, y les voy a compartir pantalla, cómo nace la red y el sentido que ha tenido desde un inicio, de tal forma que puedan hacerse una idea en qué hemos estado estos años y hacia dónde podríamos ir, ¿ya? A ver si también nos ayudan un poco como a pensar eso hacia el futuro. Bueno, como les decía antes, esta red latinoamericana nace de un proyecto que es financiado por CONICIT, hoy en día se llama ANIR, la agencia gubernamental que financia los proyectos de investigación en Chile, un proyecto que tiene como fin general redes de colaboración, ¿ya? Y que inicialmente, los que partimos con esto, se acordarán, digamos, que incluía a personas de otros países también, básicamente había un equipo de Israel también que originalmente iba a participar, pero finalmente eso no pudo ocurrir, y dio la casualidad, y yo diría que una gran oportunidad de que los que quedamos éramos todos latinoamericanos, por lo tanto decidimos darle un giro a esto y reforzar la idea más bien de una red latinoamericana, y así de alguna manera generar, darle una vuelta a la mirada que queríamos tener con respecto a la investigación en el campo de la psicoterapia y salud mental, en la diversidad sexual y de género, hacia una mirada más regional, de tal manera que hiciera sentido esta idea de red, ¿ya? Pensando en red, no solamente como conexiones, colaboraciones científicas y conexiones entre investigadores o centros de investigación, sino también como una red de conexión humana, una red de conexión cultural, una red de conexión y también un apoyo para la formación de nuevos investigadores, de gente joven. De alguna forma, el sentido de lo latinoamericano también, para mí por lo menos, me da la idea que nos permite compartir ciertas realidades en común. Somos un continente diverso, pero sin embargo, también nos une una parte importante de la historia, buena o mala, digamos, que hemos vivido en Latinoamérica, y que nos hace de alguna forma como identificarnos muchas veces como latinos, y nos hace compartir sensibilidades, culturas, y maneras como de entendernos, donde no tenemos que dar demasiadas explicaciones muchas veces, porque de alguna manera compartimos códigos comunes, compartimos historias y compartimos muchas veces, ¿no? Entonces, de alguna forma, cómo sacar de eso también algo tan importante como generar conocimiento ha sido parte del desafío de esta red. Bueno, como les decía, el apoyo y financiamiento inicial se terminó ahora en junio, y este encuentro tiene como marca de un hito, de alguna forma, de cierre, de esta primera parte de la formación de la red. Inicialmente, el objetivo de la red tenía que ver con el fortalecimiento de la investigación específica en psicología clínica y psicoterapia con personas de la diversidad sexual y de género. En general, hay mucha investigación en Latinoamérica sobre el tema, sin embargo, la mayoría de la investigación es en el ámbito más bien de la psicología social, de la sociología, de estudios culturales, etcétera. Menos de psicología clínica y psicoterapia. De alguna forma, esta red lo que viene a hacer también es ocupar un poco ese espacio y invitar a centros clínicos también que estén pensando en hacer investigación y unirse para generar conocimientos mutuos y poder volcar en la investigación aquello que se hace también en este campo. Esa foto fue el primer encuentro que hicimos acá en Santiago en el 2019. Estos son los objetivos específicos que nos planteamos al inicio. Esto es algo que puede cambiar con las definiciones que hagamos de aquí en adelante sobre la red. Estos son los objetivos específicos que fueron plasmados inicialmente en nuestro proyecto y que tienen que ver con estos cuatro aspectos, el crear e intercambiar metodologías de evaluación, identificación y caracterización de diversos aspectos asociados al trabajo clínico y psicoterapéutico en la población LGBT+. De alguna forma, todos los diferentes centros que componen, algunos con más experticia en investigación, otros con más experticia en el trabajo clínico, podemos compartir metodologías mutuas, algunas metodologías e instrumentos de investigación, otras maneras de mirar la clínica y modelos de atención terapéutica que de alguna forma pueden enriquecer el trabajo investigativo finalmente, que es el sentido que tiene la red. En segundo lugar, como en todo trabajo científico, la difusión es fundamental. Por lo tanto, un segundo objetivo era difundir estos hallazgos científicos y conocimientos entre nuestras comunidades académicas, instituciones de salud mental y también organizaciones civiles a nivel latinoamericano. Bueno, el sentido último de esto tiene que ver con que el trabajo científico para nosotros, por lo menos acá y para mí en particular, no tiene sentido si no está conectado con las comunidades, no está conectado de alguna forma con las políticas de salud, por ejemplo. Y por suerte, por lo menos acá en Chile, alguna influencia hemos ido adquiriendo durante estos dos años y nos consideran a la hora como de ciertas consultas o por lo menos de cierta participación en esa política. En tercer lugar, algo que planteó Alemca, que para nosotros es muy importante, sobre todo cuando trabajamos en universidades, que es la formación. El formar estudiantes, tanto de grado y posgrado, es fundamental como parte como de estas conexiones y esta red de colaboración entre los centros de investigación, pero también de formación de investigadores. De alguna forma también todos nosotros seguimos formándonos. Y por lo tanto, en la medida que hay mirada distinta, hay diversidad como de metodologías o maneras de trabajo, nos podemos todos enriquecer y por lo tanto participar de esa formación más colectiva. Y finalmente, un cuarto objetivo era el poder diseñar proyectos de investigación conjunto, financiados bilateralmente, optar a becas de investigación internacionales disponibles, etcétera, etcétera. Probablemente ese es un objetivo ambicioso, pero bueno, somos una red muy nueva, llevamos apenas dos años en esto, de tal forma que todavía tenemos mucho por delante y esos diseños pueden ocurrir. Algunos, en los primeros encuentros que hicimos, pudimos establecer algunas prioridades, algunas miradas, y hoy día van a escuchar, digamos, algunas de ellas, que puedan significar como ir tejiendo también ciertos diseños que nos permitan generar proyectos mayores, digamos, en ese sentido dentro de la región. Los, perdón, algunos hitos que ha tenido la red durante estos dos años, les repito que es una, la red lleva apenas dos años y en esos dos años ha pasado de todo en Latinoamérica y en el mundo, por lo tanto, de alguna forma ha estado marcado, digamos, este trabajo por ello. Un primer hito importante, que fue cuando partimos con la red, ¿no?, a pocos meses de ganarnos el proyecto, fue la visita de Miguel Rueda de Colombia y Ángelo Brandelli, que los van a escuchar un rato más, de Brasil, ¿no? Y esa foto marcó, digamos, ese encuentro, un encuentro que fue muy rico, hicimos seminarios, hicimos como, bueno, muchas reuniones de trabajo, Miguel hizo un taller y fue una buena manera como de partir, porque se generó una especie de confluencia entre una mirada hiperclínica, que tiene Miguel Rueda con su equipo de Pink Therapy en Colombia, y Ángelo Brandelli, que tiene un trabajo sobre el tema de investigación, propiamente tal, que hace una buena sinergia, ¿no?, entre dos miradas que se pueden complementar muy bien. Luego, el año 2020, pre-pandemia, nos pudimos hacer una visita a Colombia, junto con Cristian Spuller, donde nos recibió Miguel Rueda, pudimos también transmitir ahí nuestro modelo de investigación en prejuicio, modelo que había sido tomado, a su vez, del trabajo de Ángelo Brandelli, de tal manera que empezamos a tejer algo de los intereses investigativos a un equipo que era básicamente clínico. Sin embargo, dos meses después, llegó la pandemia e interrumpió absolutamente todos los planes que teníamos en ese momento. Una parte importante del inicio de la red y del financiamiento que teníamos tenía que ver con estos viajes, ¿no?, como, en general, viajes de visita. Y, por lo tanto, inmediatamente todo se interrumpió en ese sentido. No pudimos viajar a Brasil. Pero, además, tuvimos que, por lo menos durante un semestre, el ánimo que todo lo deben haber vivido, digamos, que se instaló, la incertidumbre que se instaló en Latinoamérica y en todo el mundo era tal que, de alguna forma, no teníamos claro en ese momento qué iba a pasar, ¿no?, con todos estos planes y estos proyectos. De hecho, la primera reacción fue postergar, 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 hasta que, finalmente, ya no hubo más tiempo para hacer postergaciones y todo se fue cancelando en general, ¿no? Pero, bueno, tal como lo mencionó Alemca hace un rato, igual seguimos trabajando, seguimos en contacto, planificando cosas que podíamos hacer en línea y, en ese instante, aparece Julieta Olivera, de la Universidad de la Matina Mercante, de Buenos Aires, Argentina, que estaba muy interesada en iniciar investigación. Nosotros, aquí en Chile, la conocíamos como investigadora en psicoterapia y estaba muy interesada. Habíamos estado en un congreso juntos, habíamos conversado antes y, por lo tanto, solicitamos una incorporación oficial a Colling City en Chile y fue aceptada, de tal manera que se incorporó Julieta en ese momento, durante el 2020, o sea, en plena pandemia. Eso fue una muy buena noticia para todos nosotros. Y, bueno, ya en 2021, el año en que estamos, digamos, pero partimos también con algo que ha sido un hito importante, ¿no? Principalmente junto con Miguel Rueda, de Colombia, y aquí en Chile, con nuestro equipo chileno, armamos un diplomado, un diplomado específicamente en psicoterapia y salud mental, en la diversidad sexual de género y relaciones, que dio inicio en marzo del 2021, por ahora con estudiantes chilenos, completamente online, pero con presencia de un par de estudiantes extranjeros también, y una de ellas desde Ecuador. Lo cual ha sido muy importante hasta ahora, esto está en pleno desarrollo y ha sido una experiencia muy rica porque hemos podido volcar también en este diplomado mucho de investigación, que estamos realizando en la red también. Y también el otro hito importante, que está también en pleno desarrollo, que es el inicio de un proceso de edición de un libro con experiencias de investigación en psicoterapia, LGBT en Iberoamérica, y donde muchos de los miembros de la red están participando, escribiendo capítulos en este momento. Estos son dos aspectos que tienen que ver con el transmitir un poco el trabajo que se hace en Latinoamérica en este campo y que de alguna forma nos permiten también compartir, otros espacios de compartir experiencias colectivas. Y bueno, llegamos a este encuentro donde quienes ya he mencionado están participando, pero que además se agregan dos colegas de Uruguay y de Ecuador que hemos invitado a participar de la red y los vamos a tener hoy día presentando su trabajo en sus respectivos países y lo que han hecho, digamos, en el campo de la psicoterapia con la diversidad sexual y de género. Algunas caras, digamos, que para que los vayan conociendo, Miguel Rueda y Ángelo Grandelli, como del origen de esta red, junto a Jaime Barrientos de la Universidad de Alberto Hurtado, quien probablemente muchos de ustedes, muchos o muchas de ustedes lo conocen, quizás el investigador en Chile que más recorrido tiene en investigación en psicología social en el campo de la diversidad sexual y de género y que ha hecho más aportes, digamos, en nuestro país en ese sentido. Bueno, Julieta Olivera, que ya les conté, Alemca, que si bien es de la casa, digamos, también representa todo el apoyo que nos ha dado el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Y parte de nuestro equipo chileno, fueron más los que partieron, pero los que de alguna manera van quedando, como Constanza Galve, bueno, Juliana, que está hoy día de maestra ceremonia, que va a estar durante toda la mañana, que es un motor importantísimo de nuestro equipo, Francisco Aguayo, Cristian Spuller, Felipe Concha, que van a presentar una interesante investigación que han desarrollado durante este tiempo, y Jesús Vidal de CEPPS. Y, bueno, y las caras nuevas de esta red, que yo los conocí hace un tiempo, y les doy la más cordial bienvenida a Edgar Zúñiga Salazar de la Universidad de la América de Quito, Ecuador, y a Gonzalo Yelpi de la Universidad de la República de Uruguay, que dirige el Centro de Referencia Amigable de CREA. Más tarde, durante la mañana, van a presentarse. Bien, eso es por mi parte, puede ser que me haya alargado un poco, así que voy a quedar hasta acá. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio Alemca, por darnos, explicitar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Ahora vamos a partir con las mesas. La primera es la mesa de investigación, y vamos a escuchar primero a Julieta Olivera, doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Universidad de Marina Mercante. Desde 2020, dirige el Centro de Investigaciones en Psicoterapia Competente para Minorías Sexuales y de Género, CEPMIN, y con sede en la Universidad de Marina Mercante. Es coautora del libro Conductos Responsables para la Investigación en Psicología, editorial FUNIC, y se incorporó a la red desde 2020. Julieta. Bueno, buenos días para todos, aquí desde Argentina, presentando, y bueno, antes de empezar con la presentación, agradecer una vez más a Claudio, a Alemca, y a todos los integrantes de la red habernos recibido, como recién indicó Juliana, nuestro equipo de investigación específicamente sobre estudios en psicoterapia y género, para decirlo de manera un poco más sencilla, inició en 2020, con lo cual inició durante la pandemia. De hecho, tuvimos una extensión del inicio por todas las cuestiones que comentaba Claudio, y la compañía y el hecho de haber sido recibidos en esta red desde el inicio, desde antes, desde que armamos el proyecto y fuimos pasando las distintas etapas en nuestra universidad para poder ir conformando el equipo, la verdad, el valor que le damos a haber podido pertenecer a esta red y a tener el apoyo de Alemca y de Claudio que nos dieron muchísima información y todo para poder seguir, la verdad que súper valorado y estamos muy agradecidos todo el equipo de CEPP. Bueno, voy a empezar porque tengo treinta minutos, ¿verdad? Más o menos para presentar. Bueno, la idea mía es presentar inicialmente y después ya quedar abierta a las preguntas y a las... y a las... y que tengamos un rato de discusión. No sé si cuando termino yo o cuando termina toda la mesa, eso lo dirá la moderadora, pero en principio me va a encantar escuchar y que hagan preguntas, pero quizá durante el primer relato no las voy a responder, ¿sí? Bueno, emocionada de estar acá, de estar en este encuentro latinoamericano, cada uno desde su casa, cada uno desde su lugar, hay gente, escuchábamos recién desde los mismos participantes ahí, en México, en España, en Italia, bueno, muy emocionados de poder tener estos espacios. Vamos a hablar, voy a hablar un poco de los prejuicios, las creencias y las actitudes de los psicoterapeutas, empezamos así, frente a las minorías sexuales y de género. Antes de empezar, voy a hacer una aclaración del tema lingüístico, de algún término, ¿por qué uso minorías sexuales y de género? Me van a ver igual decir distinta, llamar a la colectividad de distintas maneras, ese término es el que eligió la APA, que dijo como parámetro general en el manual 2020, y entonces lo hemos elegido, si bien a veces nos resulta tan representativo en lo que es Latinoamérica y nos gusta más diversidades sexuales y identidad de género, pero bueno, en principio quedó así en nuestro centro, veremos si en algún momento lo modificamos o no, y luego van a ver que a veces hablo en inclusivo, en Argentina la verdad que tenemos todo un movimiento bastante importante, que viene de la mano del feminismo también, que tiene que ver con tratar de que el lenguaje no sea tan sexista, y de a poco se va imponiendo y mismo también con cierta dificultad, porque lo que van a ver es que voy a ir y venir, van a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Bueno, está aprendiendo, ¿sí? Entonces, de a poco, a veces me van a escuchar tener un lenguaje, acudir al lenguaje inclusivo y otras veces me van a escuchar hablar como hacíamos antes, en donde considerábamos también inclusivo hablar con la O porque era lo que dice la realeza en español. Así que bueno, voy a empezar con la temática en sí. Prejuicios, creencias, actitudes de los psicoterapeutas en general frente a minorías sexuales y de género. Me pasó que cuando le comentaba a un colega sobre la investigación que estábamos haciendo, me dijo, ¿pero por qué prejuicios y por qué no creencias? ¿Cómo saben que son prejuicios lo que dicen? Si ustedes están indagando, ¿qué creen los terapeutas? Bueno, entonces, me pareció que lo primero que tenemos que hacer es discriminar estas tres palabras y acudí, ahora sí, a la Real Academia Española que marca el prejuicio como una opinión previa y tenaz, ¿sí? En general, desfavorable frente a algo y acerca de algo que se conoce mal, sobre lo que no hay suficiente información. La creencia, en cambio, es un firme asentimiento y conformidad con algo, acá no hay una aclaración sobre si hay o no información suficiente, y una actitud es la disposición de ánimo que se manifiesta de algún modo, ¿sí? Nosotros sabemos desde la psicología social, el prejuicio y la actitud suelen estar muy de la mano, y nosotros acá veíamos que lo que estábamos evaluando tenía que ver más con eso, ¿sí? Y de hecho, nosotros, dentro de las preguntas que hacemos en el instrumento, porque ahora les voy a contar que estamos haciendo una investigación sobre el tema, les preguntamos cuánta información tienen, y en general, ya se ve que las psicoterapeutas hasta, de manera explícita, sienten que no tienen suficiente información. Por eso hablamos de prejuicios. Entonces, ¿prejuicios de los psicoterapeutas tienen prejuicios de los psicoterapeutas? ¿Tenemos prejuicios de los psicoterapeutas? Sí. La respuesta es que sí. Siempre formamos juicios previos sobre aquellos que no tenemos información clara o unívoca. También tenemos prejuicios frente a cualquier aspecto del cual no tenemos formación completa. Entonces, basamos nuestro juicio en experiencia personal, y a veces también en valores familiares o sociales adquiridos, porque esto es cómo nos comportamos los seres humanos. Donde no tenemos, acudimos a lo que sí tenemos. Y esto muchas veces es incompleto. ¿Sí? Y específicamente sobre la diversidad sexual y la identidad de este mundo. ¿Tenemos prejuicios de los psicoterapeutas? Bueno. Sobre esto venimos a hablar hoy. Y la realidad es que la historia, la historia de la salud mental y los trastornos, los que no son trastornos, era una historia patologizante de las diversidades sexuales y de género. ¿Sí? Todos conocemos cómo se consideraba a principios del siglo pasado la homosexualidad, cómo se veía a quien se sentía que su género no era acorde con su sexo de nacimiento, y algunas de las denominaciones patologizantes que se daban en esta situación. ¿Sí? Se llevaba a un problema de salud mental cuestiones que en realidad no lo eran. Entonces, estamos en todo un proceso y por eso esta red tiene tanta, es tan importante, de despatologización de la diversidad sexual y de la identidad de género en general. Esto es ya de la psicología. ¿Sí? Ahora, específicamente con la psicoterapia que pasa. Bueno, ya se sabe, esto hace mucho que se viene investigando sobre este tema, como bien dijo Claudio, yo vengo del lado de la investigación de psicoterapia previamente, y se sabe que la adaptación de la psicoterapia a características transdiagnósticas de los pacientes contribuye a resultados exitosos. Tanto o más que la adaptación del tratamiento al diagnóstico. Esto es algo, bueno, por lo que Bruce Wampold, John Norcross y colegas vienen trabajando hace mucho tiempo y hay evidencia que apoya esto. Todavía son escasas las adaptaciones de tratamientos a poblaciones LGBTQI, etcétera, y esto se ve, por ejemplo, como un importante aporte el que hicieron Claudio y equipo cuando armaron su guía para el tratamiento para la psicoterapia competente con equipos. Y esto, por ejemplo, para nosotros fue un puntapié inicial muy valioso. Y, lamentablemente, lamentablemente, aún se escucha que se sigue realizando prácticas psicoterapéuticas de reorientación o de conversión. Y esto es algo que ya creo. Quizá alguno cuando a mí me lo comentó, creo que la primera que me lo comentó fue a Lemka, yo al principio descreí, porque dije, no puede ser. Me parecía como algo que era muy lejano a mi realidad y luego hay evidencia de que sigue habiendo este tipo de prácticas y, bueno, tenemos que ir para otro lado, ¿no? Entonces, cuando buscamos información sobre qué dicen los pacientes que han transitado situaciones psicoterapéuticas en pacientes LGBTIQ, se observa que, por un lado, han tenido la sensación de que hay situaciones que no supieron manejar terapeutas, en algunos casos. Y esto es una investigación de 2019, muy reciente, una publicación de 2019. ya también se han visto en otras investigaciones que han habido sensaciones de microagresiones percibidas por los pacientes. Y también ha habido resultados que han sentido estereotipos negativos. Todo esto nos lleva a pensar que esos prejuicios que pueden llegar a tener los terapeutas van a implicar un costo en términos de salud mental. Hace un rato leía una de las preguntas de un espectador que decía ¿Cómo podemos hacer para llevar a psicoterapia a pacientes de esta comunidad cuando ha habido tantos estereotipos y tanto estigma negativo hacia ellos durante tantos años? Bueno, este es el costo en términos de salud mental al que me refiero. O sea, las malas experiencias de ciertos pacientes, de algunos pacientes, aunque no sean muchos, aunque no sean todos, en situaciones de psicoterapia lleva no solamente a que esos pacientes luego se alejen de cualquier otra situación de psicoterapia o de salud mental porque se sienten que van a ser mal recibidos, sino que al mismo tiempo generan una representación social de la psicoterapia por parte de esta comunidad que es negativa. Y eso hace que mucha gente por ahí no acuda a nosotros cuando nos necesite. Todo esto y más cosas que se les puede ocurrir a ustedes nos parece que es muy importante destacar. Entonces ahora vamos a hablar de qué sabemos de los terapeutas, de los prejuicios que tienen los terapeutas. Estuve haciendo una recolección de datos inicial y la verdad que por ahora se sabe poco. Ha habido esfuerzos ha habido dos esfuerzos que son los que voy a destacar, algunos más. Me encantaría escuchar si hay otros que tienen más datos porque los necesito. Pero en principio voy a destacar dos estudios que se realizaron en Puerto Rico en 2011 más o menos. Me puedo estar equivocando. Perdón. No, las publicaciones son posteriores. Son de 2017 y ahí encontraron una gran diferencia en los prejuicios hacia lo que es las lesbianas y los gays y los prejuicios hacia la comunidad trans. Con una mayor prejuicio negativo hacia todo lo que es trans. Y esto se empieza a observar que los cis todavía tienen una mejor aceptación por parte de la comunidad general. Al mismo tiempo también encontraron en Puerto Rico que todo lo que está ligado a ciertas comunidades religiosas tienen más prejuicios. Esto se observa no es un dato nuevo pero esto también lo se observa. Y luego una investigación que realizaron acá los colegas Martínez y Equipo en Chile han encontrado tomaron en las mismas escalas que yo en un ratito los voy a describir han encontrado un nivel bajo de prejuicio pero algo hay y esto es destacable había un nivel bajo pero hay un nivel no es nulo que es a lo que les gustaría llegar algún día y en general consideraban o asociaban el origen o la naturaleza de en este caso era un un instrumento que evalúa homosexualidad transexualidad bisexualidad relacionando lo trans más hacia lo biológico y psicológico y las diversidades sexuales específicamente el lesbianismo gays y bisexuales hacia lo psicosocial entonces nosotros hicimos un esfuerzo durante este año este último año para replicar en Argentina esa investigación que habían hecho en Chile a ver qué pasa con nuestra comunidad con nuestra población entonces hicimos una adaptación y validación de tres escalas que acá están autores de algunas de esas escalas por ejemplo está Ángelo que con su equipo desarrollaron la escala de prejuicio contra la diversidad sexual y de género luego tomamos la escala de creencias sobre la naturaleza de la diversidad sexual y de género y la escala de desarrollo de competencias clínicas del LGBT en principio contarles que esta primera escala que es la de prejuicios toma tanto ítems que tienen que ver con el prejuicio contra la orientación no heterosexual más comúnmente llamada como homofobia y prejuicios contra la no conformidad de género y transexualidad si bien son dos subescalas iniciales los grupos miden una sola escala que fue denominada prejuicio contra la diversidad sexual la segunda escala que es la de creencias sobre la naturaleza de la diversidad de género inicialmente fue pensada para indagar la naturaleza de la homosexualidad y acá nuevamente hago un paréntesis sobre la terminología sabemos que el término homosexualidad es un término que no se utiliza en el lenguaje académico hace mucho tiempo pero la escala fue pensada así porque estaba pensada para ser administrada frente a gente principalmente heterosexual que quizá en su primer acercamiento tiene conocimiento de ese tema dado que se utilizó originalmente así no lo modificamos para nuestra investigación en cual ahora les voy a contar que algunos problemas nos trajo pero esa es la idea y es una escala que tiene varios sistemas en donde se pregunta sobre si el origen de la homosexualidad bueno luego un buen amigo amplió la escala dividiéndolo tanto para la homosexualidad como la transexualidad y la bisexualidad y dándole distintas posibles naturalezas algunas ligadas a lo biológico religioso ético-moral psicológico y psicosocial la tercera escala que estamos administrando porque para les iba a contar que estamos en proceso en este momento de la recolección de datos es la escala de desarrollo de competencias clínicas LGBT también sabemos que el término LGBT es un término que ya no se utiliza solo así tiene que tener por lo menos el más y en realidad tendría que incluir por lo menos la hilatura y esta escala tiene tres subescalas de lo que se espera el día de mañana y con todos los esfuerzos que estamos haciendo se alcance y es la auto-conciencia y monitoreo frente a la comunidad o sea la psicoterapia frente a la comunidad el conocimiento de la formación y la práctica afirmativa y competencia ¿Cuáles fueron los pasos que hicimos para la adaptación? Siguiendo las pautas delineadas por internacionalmente realizamos una modificación lingüística de los ítems en función a la cultura argentina hicimos una evaluación del contenido por jueces expertos y una prueba piloto del instrumento final cada una de estas etapas con con su costo en tiempo y en esfuerzo ¿Sí? El primer momento que fue por ejemplo en el que yo estuve involucrada con varios de los del equipo presentamos el instrumento a psicólogas argentinas que para que evaluáramos los ítems en función al léxico local ¿Sí? Aquí la verdad que hicimos esta etapa en principio de manera individual para luego consensuar entre todos los 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 ítems que nos parecía y la manera en que tenían que estar presentados a nuestra cultura y el acuerdo no fue inicial y de una como decimos acá lo que la verdad que llevó bastante esfuerzo de conversación hubieron discusiones sobre cómo lo iban a tomar en muchos sentidos nos preocupaba la manera en que los que lo recibieran cuál iba a ser la reacción que iban a tener frente a algunos de los ítems porque había algunos que nos parecía que eran controversiales entonces bueno discutimos bastante llegamos a un consenso y ahí lo hicimos la segunda etapa que era con un grupo de expertos estos jueces que fueron cinco ya no eran parte de nuestro círculo más interno y no habían participado de las partes anteriores de los momentos anteriores si bien algunos sí eran expertos en los cuestionarios en sí porque Claudio por ejemplo es uno de nuestros cinco expertos y ya no tenían tanto injerencia en lo que era el vocabulario utilizado que eso lo presentamos más los que éramos argentines sino en cuestiones de psicometría y por ejemplo también la experiencia que da los que ya habían implementado el mismo cuestionario previamente entonces esto fue evaluado con con el coeficiente B de Eichen y teníamos cuatro criterios que tenían que evaluar cada uno de los jueces en relación a la claridad a la pertinencia a la relevancia y a la equivalencia semántica esto también tuvo su proceso bastante extenso porque tampoco había un acuerdo total entre todos pero bueno por eso tener el coeficiente siempre ayuda a tomar decisiones y finalmente hicimos la prueba piloto con terapeutas o sea personas que cumplían los criterios de inclusión de nuestra muestra posteriori y les pedíamos también algún feedback sobre la muestra sobre el inventario y aquí lo que encontramos es que les necesitaba por momentos bastante extenso si había enojo con algunos sistemas y en este sentido nos pasó que quizá al tomar la prueba piloto gente que era conocida nuestra y que teníamos cierta cercanía era gente con conciencia de género la mayoría por eso también los resultados de esa propiloto fueron prácticamente nulos en lo que es cualquier cuestión de prejuicio o de actitud discriminatoria pero lo que sí les pasa era que por momentos no les gustaba el instrumento en sí que se midieran esas cosas como estaban dichas con lo cual tuvimos que hacer lo que hicimos fue como un disclosure a posteriori del inventario una vez que terminan de completarlo pueden ir a una página donde nosotros comentamos un poco más de la investigación y por qué elegimos ciertos términos porque se mantuvo el término homosexualidad porque se mantuvo otros términos que tiene la escala como para bajar un poco ese enojo que a veces sentíamos que sucedía con quienes sí tienen conciencia de género al dar el cuestionario ¿Qué encontramos? y acá les voy a pedir que pongan todos los resultados que los puedan escuchar entre paréntesis porque como les decía recién estamos en prueba estamos en recolección de datos en proceso y aquí simplemente se una espía espía los datos pero no no son para nada definitivos pero primero un tapiz como para que tengamos un eje de discusión encontramos que en primer lugar cuando les preguntamos si sentían a los terapeutas que tenían formación poca formación o ninguna formación fue la respuesta más típica con lo cual por lo menos en Argentina se observa que en este momento los terapeutas que están ejerciendo no se sienten formados para el trabajo con personas LGBT y cuando les preguntábamos si se sentían preparados acá un crisol de respuestas acá todo tipo de respuestas un nivel bastante poco marcado si bien la mayoría si queremos encontrar una mayoría están más del lado de sentirse que no están preparados para el trabajo sobre la escala de actitudes hacia la diversidad sexual y género aún no hemos encontrado manifestaciones muy negativas hay dos de los ítems que quizá tienen un poco más de puntaje por ejemplo cuando se les pregunta si ocurriría un ban reclutado por trans ahí hay más respuestas que dicen que no también cuando nosotros lo empezamos a discutir entre nosotros consideramos que quizá sienten que si es de trans hay que ver hasta dónde entienden que ellos también podrían acceder si no lo son con lo cual no sabemos si eso no es una dificultad de comprensión del ítem y cuando pregunta si preferiría que su hijo fuera heterosexual acá hay más respuestas a favor de ese ítem todas las otras la verdad que son muy poco hay muy pocas actitudes negativas y nos parece que entonces tenemos que evaluar los niveles de disabilidad social y de hecho le agregamos una escala de disabilidad social al instrumento para poder medir un poco sobre la naturaleza y el origen de la diversidad sexual encontraron principalmente marcaron que tanto y en esto fueron muy en común las tres los tres ejes que se medían que era homosexualidad bisexualidad y transexualidad no hubieron diferencias entre grupos por lo menos preliminarmente no se hubieron diferencias y se consideran en general a la preferencia de la persona y a la construcción de la identidad de la persona en algunos casos y esto sí fue sorprendente para nosotros sentían que podía ser como origen de la de ser gay o lesbiana el abuso sexual en la infancia o la mala resolución de conflictos marcaros después tendremos que medirlo si esto tiene que ver con algún marco teórico en especial o no que también se vieron algunos resultados relacionados con o que vinculan al origen de la diversidad sexual con prácticas culturales pero de ninguna manera y prácticamente nadie consideró ni disfunciones hormonales ni problemas sereditarios ni relación de comportamiento ni habilidad espiritual ni ninguno de los ítems que estaban más que indicaban un origen de punto o que lo indicaban más desde el lado religioso o ético moral desde ese lado no hubo en cuanto a la escala de desarrollo de competencias clínicas para decir de manera muy breve las personas reconocen la existencia de barreras institucionales en Argentina hacia el acceso de la comunidad hacia la terapia se observa muy bajo nivel de experiencia con pacientes esto no sabemos si es porque los pacientes no están acudiendo o porque ellos no están recibiendo esto no tenemos ese dato se identifica un bajo nivel de capacitación como marcaba antes en esta escala también aparece un bajo nivel de capacitación y capacidades terapéuticas para el trabajo pero con todo esto pareciera ser que por lo menos los terapeutas consultados no sienten que puede haber incomodidad si un paciente de esta colectividad accede a psicoterapia limitaciones todas las que puedan crear todavía como les dije estamos en un proceso de recolección de datos entonces el mostrero no probabilístico sentimos que puede haber todavía un sesgo hacia psicoterapeutas que respondan porque en realidad tienen conciencia de género y quizás los que no lo tienen directamente no nos responden no sabemos si esto está pasando no nos falta hacer análisis para controlar la deshabilidad social y todavía tenemos que terminar de hacer depuración de base etcétera para poder tener exactamente el número de participantes entonces tenemos un problema y busquemos la solución todo lo que dijo Claudio suma para ese lado creo que no voy a estar agregando nada nuevo a todo lo que está haciendo en la red pero estaba pensando en eso en investigación en redes en investigación y la valiosa que es esto incorporación en agenda de este tema reglamentaciones y leyes por supuesto y eso en el ámbito de la psicoterapia producido procedimientos estándares por eso vuelvo a resaltar la importancia de tener guías como la que ya han generado específicamente en psicoterapia formación en grado especializaciones de posgrado equipos interdisciplinarios y todo lo que lo que ya vamos seguimos vamos a seguir discutiendo de nuevo acá es como replicar o repetir cosas que dijo Claudio no lo habíamos hablado anteriormente pero estamos como visto completamente de acuerdo con esta conclusiones específicamente sobre los prejuicios y acá ya estoy terminando parecía ser que desde los terapeutas argentinos no hay actitudes negativas hacia la diversidad sexual y la identidad de género y al mismo tiempo hay una apertura a que lleguen a sus consultorios pero cuando bueno por otro lado cuando se los consulta sobre la naturaleza las explicaciones son más del lado psicológico y no se observan grandes diferencias no prácticamente ninguna debo decir entre los distintos grupos que fueron consultados o sea homosexual transexualidad y bisexualidad y hay conciencia de un bajo interés de bajo ay perdón de un bajo nivel de formación pero hay al mismo tiempo un gran interés por aprender entonces esto nos nos invita a todos nosotros a seguir generando estos espacios para para proveer de formación a a los a los terapeutas que porque todo esto está en cambio y la verdad que está explotando yo creo que en este último tiempo así que bueno hasta aquí nuestra nuestra presentación de CEPMIM espero que les haya gustado y aquí tienen nuestro mail si quieren escribir muchas gracias Julieta que ganas de después entrar a comparar todo lo que ha pasado en cada país con este tipo de investigaciones ya vamos a seguir con la mesa entonces vamos a dejar que Felipe Concha Aquebeque nos va a comentar sobre que nos enseñan sobre diversidad sexual y de género en la carrera de psicología un análisis cualitativo Felipe es psicólogo de la Universidad de Chile magistra en psicología clínica de adultos por la misma universidad y estudiante del programa de doctorado en psicología de la Universidad Diego Portal actualmente trabaja como docente universitario investigador en CEP y proyecto T y es director del área formativa de Centro Árbol Felipe Hola buenos días ¿se escucha bien? ¿sí? ¿volumen? ya perfecto gracias ya voy a compartir entonces bueno el título de esta presentación responde más al proyecto que está detrás de esto más que a los resultados en concreto el proyecto de la red es poder decir que nos enseñan sobre diversidad en los distintos países que componen la red pero lo que vamos a lo que yo voy a mostrar en representación del equipo es el pilotaje que hicimos en Chile y algunas recomendaciones para cualquier investigación en esta de este tipo entonces más bien les voy a contar la historia y el recorrido de lo que hemos hecho y algunas conclusiones preliminares primero el contexto me sumo a lo que expuso Claudio y quizás contar muy desde la vivencial en ese lugar conversando en conjunto ya después de una larga jornada de trabajo una de las preguntas que surgió es ¿y dónde aprendemos o qué aprendemos sobre sobre diversidad sexual afectiva de género? y la sensación de todos o la gran mayoría era en el regrado no aprendimos prácticamente nada si se nombraba se nombraba muy parcialmente entonces de ahí surgió esta idea esta energía de que podría ser interesante salir de la opinión a la investigación concreta ¿no? a los datos el problema entonces sería un poco este en general las temáticas LGBTQ+, y todo lo que podamos incluir dentro de la diversidad sexual, afectiva y género y las disidencias tiene una baja representación en el currículum formativo de las carreras de salud en general psicología también y esto pasa tanto en lo nacional como en lo internacional al final de la presentación voy a dejar la referencia por si alguien quisiera profundizar en la materia es decir lo que para nosotros es una opinión ya es investigación en 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 otros países ¿no? y en otras carreras esto se enseña poco y lo que se enseña a veces también se enseña mal que va muy de la mano de la presentación anterior ¿no? entonces el proyecto sería este hay un campo de estudio y una pregunta y habrían dos posibles líneas para recorrer esto preguntarle o investigar a las personas o los documentos la vía de las personas incluye a los alumnos los funcionarios de las universidades hay otros estudios de los que están citados anteriormente arriba que le preguntan por ejemplo a los directivos de carrera a los decanos acá en Chile creo que hay preguntas a los alumnos sobre el prejuicio que es lo que se lo que se ha conversado acá también en la red y los documentos lo que ha estado más o menos en silencio los desafíos que aparecen en esta investigación en un inicio es qué método utilizar cómo acercarse a los datos cómo unificar los criterios internacionales pensando en la red y que cada universidad es distinta es un programa distinto formatos de acreditación distinto cómo lidiar con la deseabilidad social es decir cómo podemos evitar que fue uno de los temas que apareció ahí que un decano o una decana un profesor por quedar bien no fuera a decir de que de que su programa o la carrera estaba muy abierta a la diversidad cómo limitar un poco ese posible sesgo y también de todo lo que hay que de todo lo posible cómo un poco organizar y administrar la investigación para que pueda llegar a buen puerto primero respondiendo a estas preguntas la inspiración del método fue este estudio de la profesora Caulino de las mismas universidades de Agoportales y la profesora Jacob Vilela que hicieron una investigación parecida pero respecto a los cursos de lo que se enseña sobre historia de la psicología en las carreras en Chile esa es un poco una reproducción de ese método frente a la unificación de los criterios el equipo decidió las siguientes variables primero que desagregara los datos por país segundo que incluyera a los países que estaban en ese momento en la red que eran Chile Brasil y Colombia que los datos estuvieran desagregados por carrera que incluyera la carrera de psicología por supuesto y que declarara sus patrocinantes lo que también era importante para evitar ciertos tipos de sesgo y el ranking que cumplía con con todos estos criterios era el Times Higher Education que hace un ranking mundial y que para el caso de Chile y Brasil tenía varias varias universidades incluidas pero en el caso de Colombia tenía siete solamente que eran las del ranking entonces se decidió incluir para este pilotaje en Chile las diez primeras universidades y en el caso de Colombia en un futuro habría que incluir las siete o el número que se quiera decidir ahora frente al tema de la desabilidad social decidimos partir por los documentos más estáticos menos menos alterables pero ya vamos a decir que igual hay cierto sesgo ahí que aparece y de todo lo posible decidimos enfocarnos en las áreas formativas en particular el área clínica y los cursos que elegimos para realizar fueron aquellos que tuvieran relación con lo clínico es decir los tres requisitos o los cursos directamente clínicos por ejemplo desarrollo vital lo consideramos un curso requisito para el área clínica y toda esta decisión fue hecha por el equipo de investigación ahora a nivel del método el diseño sería un diseño exploratorio y muy entre comillas está una revisión sistemática de literatura gris en el fondo estamos trabajando con literatura no indexada pero que se la cual se recabó de manera sistemática se declararon cada uno de los pasos y se analizó muy similar a una revisión sistemática de manera cuantitativa y cualitativa la información que ahí aparece a nivel de la muestra como se señaló anteriormente el ideal era el top 10 del ranking chileno del Times Higher Education el procedimiento consiste primero en revisar las mallas que en este caso en Chile son públicas las universidades las tienen a libre disposición vía internet luego por cada malla se seleccionaron los cursos relevantes según el criterio que sean clínicos o per requisito se invitó por correo a participar a las distintas universidades escribiendo directamente a sus coordinadores del área clínica o los directivos de las casas de estudio y finalmente se reciben los archivos y se inicia el proceso de curación de los documentos adaptación de los formatos y ya lo más técnico a nivel de análisis este estudio cuenta con dos niveles de análisis el primero tiene que ver con la frecuencia de palabras que se trabajó con el software Wordstat que va de la mano con el QDA Miner que nos ayudó para el análisis de contenido la frecuencia de palabras se hizo primero definiendo las palabras que podían ser de interés para nosotros y luego mediante el programa se extraían automáticamente y el banco de palabras que se definió fue el siguiente separando por sexo orientación sexoafectiva género y otros conceptos que podían estar de la mano aquí no está el total de los conceptos sino que más bien las raíces de las palabras las cuales se especificaron en tantas acepciones como el equipo fue capaz de ver algunas por ejemplo en sexo hembra masculita machos sexual todo lo relacionado con sexual eso significa los asteriscos intersexual transexual hay palabras que igual como decía la colega de la presentación anterior quizá ya no son tan utilizadas no son tan tan bien valoradas pero sabemos que era algo que podíamos encontrar en programas que a veces tienen varios años de antigüedad ya esa sería como el el total de de palabras y lo interesante de esto y me adelanto un poco la respuesta es que no encontramos mucho los resultados en su nivel cuantitativo son que de las 10 universidades a las que se les pidió participar o se les invitó 6 contestaron 6 al final terminaron enviando sus documentos de las cuales obtuvo 6 perfiles de de egreso que en un principio no se habían contemplado pero luego se agregó para triangular la información y los perfiles de egreso también son públicos en estas universidades estaban disponibles en internet y 93 programas en total cabe decir que a las universidades se les se les pidió estos cursos de de la maya los que nosotros elegimos pero también se les señaló que podían agregar cualquier otro curso relacionado o no con la clínica que ellos consideraran que trataba este tipo de temática entonces la distribución de las universidades serían 4 de la zona central de Chile una del norte y una del del sur a nivel de programas 21 son sobre desarrollo biológico psico afectivo por decirlo así infancia adultez adolescencia adultez mayor 10 son de psiquiatría cursos de psicopatología cursos de psicodiagnóstico o de psiquiatría directamente de personalidad 23 psicoterapia 36 había un curso de neurociencias que que alguien una universidad agregó y habían dos cursos específicos de género que si bien nosotros no los solicitamos las universidades lo enviaron como complemento si hiciéramos una nube de palabras este sería como así se vería más o menos la palabra que más aparece es sexual violencia sexual sexualidad sexo pero mucha desaparición tiene que ver con psicoanálisis este ensayo sobre la sexualidad en el fondo los textos clásicos están muy presentes textos clásicos de psicoanálisis están muy presentes y sobre representan estas palabras pero las palabras que nos interesa para este estudio como orientación sexual gay lesbiana bisexual transexual etcétera o transgénero aparecen bastante poco como me estaba adelantando pero de los 93 programas en 21 aparecen referencias a las palabras claves que son de interés para esta investigación dentro de esos 21 hay 43 palabras que son que coinciden 8 son directas y 33 son indirectas que es lo que voy a explicar a continuación hicimos una distinción entre palabras directas e indirectas por ejemplo si el programa decía gay entonces es una referencia directa no había que hacer mucha interpretación pero en otras había que interpretar el concepto a partir del contexto en el que aparecía el programa el título del programa entonces por eso se hace esa distinción a nivel directo tenemos el primer ícono representa los programas y el segundo representa la bibliografía en los programas en su contenido sin contar su bibliografía encontramos con diversidad sexual dos slash dos significa dos referencias en dos programas diforia de género una referencia en un programa homofobia LGBT y queer serían las referencias directas y en la bibliografía que es un terreno peligroso decimos porque aparece solo el título pero a veces no sé podría llamarse el patito blanco un libro y tratar directamente sobre estos temas pero no lo podemos saber a través de su título entonces eso lo dejamos con mucha cautela pero se incluye porque aparece porque emerge como dato interesante entonces dentro de la bibliografía nos encontramos con los conceptos queer bisexual diversidad sexual gay homosexual lesbianas minoría sexual orientación sexoafectiva y trans sin embargo la mayoría de estos conceptos es decir LGBT aparecen como parte del título de una investigación que es parte de los integrantes de esta red el estudio de de Alenca de Claudio de Juliana entonces ahí se resume gran parte en una parte o sea en esa referencia que además aparece como bibliografía complementaria como dato interesante de esto a nivel indirecto en los perfiles que significa ese ese gorrito los perfiles prometen formar terapeutas o más bien psicólogos generalistas psicólogos un enfoque en los derechos humanos el respeto por la diversidad y la promoción del bienestar del conjunto de las personas que habitan el territorio entonces uno podría decir desde ahí si estamos pro-derecho humano respeto por la diversidad y el bienestar podríamos decir que harían alguna alusión indirecta a todas las diversidades no solo la diversidad sexual afectiva y género pero no hay nada explícito por eso se pone de manera indirecta y dando un salto de fe un poco hacia las instituciones y también uno podría de manera no sé inductiva señalar que se habla de desarrollo psicosexual en relación a la diversidad diversidad sexual afectiva y género directamente o identidad sexual identidad de género que también la podemos observar ahora de manera cualitativa y un poco analizando estos pocos datos tratando de sacarle harto provecho a este estudio exploratorio algo que destaca es la ausencia de las temáticas de sexualidad y muchas veces aparece en los programas bajo o sea lo que aparece aparece bajo la forma de lo patológico por ejemplo trastornos de la conducta sexual sin hacer diferencia en transexualidad heteronormada o no heteronormada pero llama la atención que en 93 programas referentes a lo clínico la sexualidad sea un tema bastante omitido vamos vamos en el análisis voy a comentar cuáles podrían ser algunas de sus causas categorizando estos resultados a nivel cualitativo en el fondo a nivel de análisis de contenido aparece la diversidad sexual afectiva y género relacionada al tema de derechos humanos por ejemplo en uno de los cursos de género subcapítulo derecho humano aparece como homofobia y diversidad sexual ligado a eso como también aparecen los movimientos sociales por ejemplo en otro curso de género subcapítulo movimientos sociales democracia identidades uno de los temas de interés sería juventud de mujeres y diversidad sexual como grupo de movimientos sociales actuales desde lo médico o desde lo lo biomédico y la psicoterapia aparece la temática desde lo patológico aquí disfunciones sexuales disforia de género y trastornos parafílicos y uno se hace la pregunta por qué disforia de género cabe ahí y dentro de este programa es el último 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 curso posible que no se analizó acá dónde va podría quedar un análisis de discurso en un futuro pero también aparece como casi cayéndose el programa y para quienes hacemos clases sabemos que las últimas unidades de los programas es lo primero que se sacrifica frente a lo apretado a los calendarios eso es opinión personal y también aparece como lo nuevo un ejemplo de esto sería en un programa de psiquiatría problemáticas relevantes y la cita una perspectiva contextual para comprender problemas psicológicos de niños y jóvenes LGBTI más en el fondo como lo novedoso lo que hay que actualizarse sería otra de las formas de aparecer de este tipo de conceptos el análisis que hacemos como equipo lo dividimos en dos partes un análisis histórico y un análisis académico de lo que significa las instituciones académicas al menos en Chile desde lo histórico tenemos una despatologización progresiva que se ha señalado que cae en el silencio en el fondo desde que se saca la homosexualidad desde del DCM y se empieza a criticar la patologización en general de los LGBTI Q+. Está bien no patologizamos lo empezamos a sacar de los currículum pero en vez de generar una docencia afirmativa o programa afirmativo lo que empieza a pasar es que se cae en un silencio entonces desaparece de las temáticas posibles queda como lo prohibido de alguna manera y hay un análisis que hace Valderrama y Melis en Chile en 2019 que habla de qué pasa con la sexualidad en general pero también la disidencia y lo diverso en Chile post dictadura dice que lo dividen en cuatro etapas la primera tiene que ver con lo prohibido lo prohibido de todo esto en el periodo de la dictadura la desaparición de la temática la violencia la desaparición de lo público por una extrema violencia en lo privado en lo oculto que luego ya ha entrado en democracia empieza a aparecer la idea como de lo general si es un tema tratémoslo por aquí sobre todo este autor este par de autores lo habla en términos de políticas públicas empieza a aparecer lo general luego ya que como un piso mínimo de respeto una tregua pareciera ser o al menos yo lo interpreto así luego empieza la parte de lo conflictivo es como lo que decía Lemka al iniciar se empiezan a polarizar los grupos y así como ciertos grupos promueven lo afirmativo los derechos sociales hay otros que van a estar en contra de esto y empieza a aparecer un conflicto en lo público y ambos autores señalan que una última etapa sería lo hipervisible en que estos estudios la diversidad sexual afectiva y género empieza a tomar mucha fuerza y empieza a ser muy 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 visible en lo académico en la política pública pensemos en las elecciones de nuestro país que fue un tema que sí o sí aparecía fue uno de los temas de discusión entonces al analizar estos datos y estos programas que si bien son del 2019 sabemos que los procesos 2019-2020 los procesos son más largo podríamos decir que arrastran algo de lo prohibido y en que podemos observarlo en la brecha entre los perfiles unos perfiles pro diversidad pro respeto por lo humano pero este silencio por otra parte no sólo de la diversidad afectiva sexual y género sino que también de la diversidad étnica de clase discapacidad etcétera entonces podríamos decir que estamos en una etapa entre lo prohibido y lo general al mirar los textos los textos en particular desde lo académico tenemos un punto no menor que el modelo latinoamericano de formación en psicología que es el que promueve esta visión de psicólogos generalistas que tienen que saber de todo un poco y que podrían trabajar en de todo un poco también entonces quizás sería distinto el panorama si tuviésemos una formación especializada si fuésemos sólo clínicos o sólo comunitario educativo educacional en el fondo y por qué yo creo que esto también puede afectar porque la acreditación en Chile también regula o nivela más o menos cómo debieran estar estructurados los programas qué deberían decir a qué competencias deberían apuntar entonces queda poca libertad para hacer un programa totalmente libre porque si no hay acreditación no hay dinero estatal y bueno todo el proceso que eso significa sin embargo aparece esta promesa de la diversidad en el perfil la promesa de lo generalista y queda esta idea un poco de entre comillas está porque el título de uno de los artículos está el currículum dentro del closet y parecerá ser que sí no está todavía oculto en el papel y por qué decimos esto porque como final del análisis lo que se ha observado acá es lo más cristalizado de la formación de psicología es decir lo que es más estático lo que es más rígido que sería el perfil los contenidos de los programas y su bibliografía pero lo que no se ha mirado son las calendarizaciones las prácticas de los de los docentes dentro del aula yo como como docente mis programas no tienen nada que ver con estos temas pero donde puedo lo inserto no tiene nada que ver en el programa porque para mí sí tiene mucho que ver como formador yo hago clase de psicología humanista entonces si estamos hablando de humanismo tenemos que hablar de todos les humanes y no solo de los que le interesan a cierto currículo entonces mi programa por ejemplo tendría poco que ver con lo que yo hago en mi práctica y aún más tenemos el caso de les alumnes desde la experiencia sabemos que hay hay algunos de ellos que son muy busquillas que hacen sus propios seminarios su propio grupo que hay una formación que es muy de la calle también y no solo de la academia entonces estos datos son de eso son de lo cristalizado de lo más rígido a nivel de conclusiones ya para finalizar podemos señalar que los programas relacionados a la formación en psicología clínica no abordan temáticas de sexualidad afectiva y de género salvo excepciones en las que el tema aparece de manera acotada como lo nuevo lo otro o lo patológico esto contrasta con la promesa destacando esa palabra de las universidades de formar profesionales generalistas y aptos para intervenir en todo contexto desde el respeto a la diversidad de la justicia y los derechos humanos y finalmente destaca en general como parte de este estudio lo ausente de la sexualidad en su amplio amplio espectro que lo observamos tanto en esto como en lo que se señala de la historia post dictadura de la sexualidad en Chile y eventos recientes como la discusión sobre una adecuación sexual integral en los colegios que no ganó las votaciones por temas moralistas y excusas que poco sentido tienen desde lo real opinión personal también entonces ¿cuál es la proyección? es que demos el salto al escalón de arriba pasar a las personas a los alumnos a los funcionarios y preguntarles ¿qué opinan ellas de estos resultados? ¿qué les parece? ¿cómo lo ven? y la pregunta desde otro polo es hacer la investigación al revés aquellos terapeutas que las distintas investigaciones aparecen como competentes como con el conocimiento analizar dónde es que aprendieron ellas es este tipo de habilidades de competencias y rastrear así quizás a ciertos cursos ciertos profesores y profesoras que a lo mejor eran quienes guiaron este proceso al final están las referencias para quien quisiera visitarlas y por supuesto que abierto cualquier pregunta o discusión muchas gracias gracias Felipe muy interesante todo lo que nos contaste vamos a dar paso a Angelo Grandeligosa doctor en psicología profesor de la escuela de psicología de la pontificia universidad católica de Ríos Grandes y coordinador del grupo preconceitos vulnerabilidades y procesos psicosustrales perdón por mi portugués Porto Alegre Brasil y es autor de innumerables artículos sobre la materia y está presente en la red desde su inicio Angelo español un poco como un portugués italiano por un mix entonces perdóname si no me comprenden pero puedo hablar en portugués o en inglés yo escribí en inglés también que creo que es mejor para todos con ese mix idiomático quiero decir que estoy muy contento muy feliz de estar aquí con ustedes porque para mí esta red y todo el trabajo que Claudio y los otros investigadores y los estudiantes y toda la gente está haciendo es muy importante porque los intercambios que yo hice hasta hoy fueron intercambios con gente de otras partes del mundo que tienen otros problemas que muchas veces nosotros aprendemos de forma importante con sus conceptos su metodología pero las problemáticas específicas son problemáticas que nosotros en el sur podemos trabajar y discutir y pensar más fácilmente cuando estamos juntos y para mí fue muy importante descubrir y crear y trabajar con ustedes desde el principio de la red y también fue muy importante porque la investigación que yo hago es una investigación sobre todo en la psicología social y la psicología de la salud la salud colectiva la salud pública y estaba y yo estaba pensando y trabajar más con la clínica entonces hacer estos intercambios con ustedes desde el punto de vista donde yo trabajo y también esta mirada más clínica que yo deseo hacer es muy importante también tengo que decir que es muy importante para mí saber que las cosas que yo hago que yo hice son leídas y tienen una repercusión en otros contextos más allá de aquellos que yo trabajé y una última cosa antes de empezar es que Brasil hoy aún está ustedes saben la situación de los temas LGBT de los temas de la investigación científica son realmente son realmente terribles gracias a la incompetencia del gobierno federal y para mí trabajar con otras personas de otros contextos en este momento específico es muy importante es como un oxígeno para ver que otras formas de ser son posibles porque el contexto es realmente muy peligroso para la gente LGBT en Brasil yo fui invitado para hablar de los estudios que yo estoy haciendo hoy y las cosas que yo publiqué recientemente las cosas que estoy haciendo que están que estoy desarrollando ahora que no están prontas pero debo compartir con ustedes algunas de las cosas que estoy haciendo ok entonces aquí el mismo grupo de pesquisa yo trabajo en la PUC y la Universidad Católica de Rio Grande do Sul a Porto Alegre en el sur de Brasil ok la primera investigación que debo compartir con ustedes es una investigación que fue motivada después de una una deputada muy conservadora brasileña que está muy cerca del presidente de la discusión presidencial empezó una campaña un movimiento político contra la posibilidad de los jóvenes trans hacer cambios de género legales y sobre todo cambios hormonales y quirúrgicos jóvenes más de 16 años aquí y nosotros estábamos trabajando con una investigadora de Canadá que trabaja con jóvenes trans y para nosotros era importantísimo demostrar que los servicios sobre todo uno que yo trabajo también en Porto Alegre pero otro en São Paulo que trabajaban ya con jóvenes trans podrían hacer eso porque eso era una cosa importante para las personas para los jóvenes tener acceso a los procedimientos de cambio de género y nosotros copiamos o adaptamos un proyecto creo que yo presenté la idea cuando estuve en Chile la última vez pero ya está publicado el paper nosotros adaptamos un proyecto que se llamaba Trans Youth Can que es un nombre muy interesante y así un nombre interesante pero en portugués es imposible no es posible de hacer una cosa similar para nosotros fue Jóvenes Trans Brasil o Jóvenes Trans Brasil que era una encuesta online sin la autorización de los padres porque en este contexto si los padres de un joven trans que los padres no saben que era un joven que no empezó los cambios la autorización familiar en este caso ética podría poner a este joven en una situación peligrosa entonces nosotros logramos con el comité de ética de hacer eso sin la autorización de las familias con jóvenes de 15 a 21 años y la internet en todo el Brasil y ahí este paper que ya está publicado desde la afirmación de género está asociada en jóvenes trans y jóvenes no binarios con una mejor salud mental y este es el objetivo principal y el título es la misma cosa y este es el mostreo son 149 jóvenes niños y jóvenes hombres trans 85 niñas y mujeres trans aquí abajo de la edad media 18 19 años y 116 gender diverse jóvenes con otra identidad de género y en el total son 140 perdóname no es 149 es 149 más 85 más 116 aquí aquí son las cosas que nosotros preguntamos yo voy a traducir para ustedes yo puedo si hay un pointer creo que sí aquí ok aquí son los dominios de afirmación de género entonces social yo prefiero ser llamado por un otro nombre el miopadre biológico utiliza el miopadre verdadero el nombre verdadero es el nombre que la persona elige para ser llamada siempre a veces nunca la miopadre biológica utiliza el miopadre verdadero el nombre que la persona elige para ser llamada siempre nunca yo expreso yo vivo con el miopadre género verdadero todos los días todo el tiempo parte del tiempo nunca aquí son los cambios dominios legales yo cambié el miopadre legalmente si o estoy no o estoy en proceso y lo domingo médico yo hice utiliza yo utilicé hormonas o hice un tratamiento quirúrgico sí o no y los que contestaron sí para hormonas yo tengo acceso a hormonas ahora yo deseo pero estoy aguardando el acceso a las hormonas y ahí hay diferencias entre los grupos pero puedo decir que la diferencia mejor es que niñas trans jóvenes tienen más acceso a las hormonas y a los procedimientos quirúrgicos que los niños y que la gente con gender diverse gender diverse jóvenes con género otras identidades de género y las otras cosas son las mismas entre los grupos en términos de los cambios y los deseos pero nosotros investigamos eso todo en la relación con la salud mental y ahí aquí es un resumen de las cosas que nosotros hicimos OASIS es un instrumento que evalúa ansiedad MDS es un instrumento que evalúa depresión GDS es un instrumento que avalia gender disforia o disforia de género y GPS es muy interesante porque el grupo de Canadá lavora así es un instrumento que evalúa la positividad de género porque hay la comprensión que la persona puede tener disforia y al mismo tiempo tener una positividad yo tengo una disforia en relación a algún aspecto de mi identidad de género de mi cuerpo pero al mismo tiempo yo tengo una visión positiva respecto de mi identidad otras cosas al mismo tiempo no son o no hay un mismo constructo con dos polos pero dos constructos diversos diferentes y ahí hay una mejor salud menos ansiedad cuando la madre biológica llama por el nombre que la gente elige para ser llamada el papá y el deseo de cambiar el nombre no pero todas las otras cosas sí la expresión diaria de género el cambio legal el uso de hormonas o quirurgía y acceso a las hormonas mejora la ansiedad mejora la depresión todas las variables la disforia de género mejora solo aquí toda la gente junta solo cuando la gente desea cambiar su nombre socialmente y la positividad de género mejora cuando la mamá la mamá biológica llama pero el nombre que la gente desea y el acceso a las hormonas el acceso a los procesos médicos de afirmación ilegales de afirmación de género y también familiares mejora la salud mental de los jóvenes trans entonces nosotros ya sabemos que la gente que trabaja con la clínica con gente trans o non binary ya sabe que desafortunadamente cuando la gente no tiene un acceso más precocemente posible los daños en términos de salud mental son muy muy amplios y el acceso debe estar el más temprano posible aquí es una otra investigación que muestra la misma cosa y estoy muy feliz porque pude hacer nosotros una niña de una Marta Fontanari de doctorado hoy estudiante de post doctorado que que ha hecho esta investigación y nosotros podemos contestar a aquella deputada muy conservadora con con datos científicos otra cosa que mostrar es una investigación más allá de la clínica una investigación en el mundo del trabajo que es un artículo del año pasado que se llama las experiencias de discriminación e inclusión de personas trans brasileñas en el mercado de trabajo que está una investigación con datos del mi doctorado que no son muy nuevas porque fueron recolectadas en 2014 un estudiante de psicología de la universidad pública me ha buscado con los datos que yo estaba sin ser trabajado y ahí está el paper con también con los tutores de doctorado y dos colegas que trabajan con psicología organizacional de trabajo y ahí entonces son solo hombres y mujeres trans adultos aquí no hay gente non binaria y son entonces casi 300 300 mujeres trans y 124 hombres trans y aquí son los demográficos pero decir que yo debo mostrar para ustedes que la graduación o un diploma universitario aquí en este mostreo es más alto que la media del promedio brasileño es casi 20% de las mujeres trans del mostreo y 16% de los hombres trans para ustedes saberen después que los riesgos y la vulnerabilidad en el mundo del trabajo no dependen las personas trans de tener un diploma universitario desafortunadamente entonces aquí nosotros utilizamos una tipología muy idiosincrática no lo sé por que yo hice eso pero que es la tipología de la International Labor Organization la Organización Internacional de Trabajo que tiene una tipología bastante específica pero que es posible de comparar con datos internacionales y aquí para mí es el dado más terrible que 30% de las mujeres y 45% de los hombres trans no tenían trabajo en 2014 que fue el año en que Brasil obtuve el menor el más bajo índice de desocupación en su historia que era 8% creo entonces hoy este dado debe ser peor y aquí hay una diferencia estatísticamente significativa solamente en elementary occupations o ocupaciones elementares que es donde está el trabajo sexual y las mujeres trans hacen más que los hombres trans y ahí hay otras cosas muy específicas aquí que yo deseo mostrar las otras que son más importantes aquí hay la tipología por ejemplo graduate level professionals que son las personas que tienen trabajo con un curso superior 11% de las personas de la gente la mayoría con trabajos elementares o con servicios también elementares que no necesitan un curso de posgrado o de grado y que la gente tenía en el momento de la recoleta de los datos y ahí hay otras cosas por ejemplo mucha gente como self employed o no lo sé como dice como como digo en español como un emprendedor individual o estudiante o una dueña de casa o un dueño de casa mucha gente entonces con otras ocupaciones y 30% de diferente de por ejemplo ustedes después pueden leer que hay también gente retirada o en pensión y otras cosas y aquí hay diferencias más mujeres trans como dueñas de casa más hombres trans como estudiantes y más mujeres trans como emprendedoras y aquí son las cosas en el mercado de trabajo usted está trabajando hoy en su campo de trabajo preferido una cosa que le gusta hacer si 30% de las mujeres trans dicen que sí 26% de los hombres trans dicen que sí entonces la gente no está trabajando en las cosas que les gustan y ahí por cuál motivo que no están el motivo principal no tengo la cualificación educacional necesaria pero ustedes recuerden que mucha gente con nivel más alto que el libro brasileño tienen una cualificación y ahí creo que no es exactamente por esto y los otros motivos que la gente ha elegido dicen porque yo tengo miedo de la discriminación el segundo más prevalente y yo tuve una experiencia previa de discriminación en el mercado de trabajo y por este motivo yo estoy trabajando en una cosa que yo no me gusta y hay otras razones también entonces discriminación es uno de los motivos principales de no estar trabajando y la gente no le gusta lo que hacen y la mayoría está desempleada las que están trabajando la mayoría no le gusta lo que hacen y mucha de la gente que dicen que hacen cosas que no les gustan hacen esto porque en medio de la discriminación fueron discriminadas en el pasado aquí son datos usted tuvo un trabajo negado en el pasado porque usted es una persona trans la mayoría de las personas dijeron que sí una vez o dos veces muchas veces o la mayoría de las veces tanto hombres como mujeres trans dijeron que sí que no tuvieron un trabajo negado pero hay una cosa positiva aquí que la gente que está trabajando dice que más de la mitad dice que tienen algún soporte o mucho soporte de los colegas y de los jefes en su trabajo las que están trabajando la mitad la mitad tiene soporte la otra mitad no tiene soporte entonces es un dato un poco positivo y la última cosa que nosotros investigamos fue el labor sexual las mujeres trans 40% hicieron o hicieron trabajo sexual en cambio de dinero drogas comida o residencia y casi 6% de los hombres trans hay una diferencia aquí estatística y el motivo el motivo principal para pagar las cuentas para tener un dinero suficiente para vivir para pagar las compras las cosas relacionadas con el cambio de género la afirmación de género para me sentir atractiva físicamente porque me gusta entonces vean que la gente hace trabajo labor sexual trabajo sexual sobre todo para mantenerse vivo para tener como la primera fonte de subsistencia entonces un poco de las cosas que nosotros hicimos aquí en esta investigación perdóname que esta está un poco trocada aquí es un otro paper para la gente que desea leer un poco más sobre los jóvenes trans hay otros dos este es el primer un poco un poco antiguo un poco de 2019 que es sobre el uso de substancias relacionadas a disforia de género y a discriminación entre los jóvenes trans que es la misma recoleta de datos y hay un otro también con los jóvenes trans que está en la posición equivocada que hay un otro que está en preprint o casi publicado no preprint en advanced online publication como una publicación previa que esto que es el uso de tabaco entre los jóvenes trans y también con la relación entre estrés y discriminación de género ok la última cosa que tengo dos cosas más para mostrar para ustedes esta que no está publicada todavía pero estará en breve que es una investigación que ha empezado por la experiencia que yo tuve en la academia y también muchas mujeres en la academia que es el fato que hay serísimos acosos morales y sexuales en la gente LGBT entre las mujeres en la academia entonces la academia no es un espacio seguro para los LGBT las mujeres las personas que no son blancas etcétera en Brasil también en todas las partes y ahí hay un un colectivo en la URGS la Universidad Pública del Sur del Brasil la Federal de Rio Grande del Sur que se llama las meninas en la ciencia o las niñas en la ciencia que son profesoras de la física del posgrado de física que trabajan con astrofísica y que ellas trabajan hoy con la inclusión de las niñas las estudiantes mujeres en los cursos de las ciencias exactas y ahí Carol Brito Marcia y Daniela nos escribieron para mí para Enrique Nardi el tutor de máster para nosotros hacemos una investigación acerca del acoso moral y sexual en la universidad y ahí esto es el paper acoso en universidades brasileñas cuán grande es el problema o caso en un case study de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul que estaba publicado en los análisis de la Academia Brasileña de Ciencias y esta investigación que nosotros hicimos en el tribunal del labor de Porto Alegre que todavía estamos haciendo el análisis de los datos pero esto ya está pronto que fue después porque nosotros hicimos después y pues el enfoque de este paper no es los LGBT pero los datos que salieron son muy interesantes e importantes para nosotros vermos guardarmos como los LGBT sufren acoso en la universidad entonces la URGIS es una universidad pública que es todo el año elegida como la mejor federal pública del Brasil la mejor universidad y bla 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 entonces aunque es tan interesante para nosotros vemos como mismo ahí hay acoso serio aquí son los participantes aquí son los profesores que responden a la encuesta son 739 profesores 521 de los staff de los trabajadores de la universidad que no son profesores o los otros y 4791 estudiantes la rectoría no nuestra la otra enviado email para toda la gente y ahí también tenemos gente aquí el sex assigned birth la mayoría mujer los estudiantes también aquí son identidad de género auto identificada tenemos no profesores trans no hay hay un profesor que se identifica como travestí que es muy interesante pero no hay profesores que se identifiquen como trans funcionarios hay y alumnos y alumnes y aquí race etnistice sexual orientation también profesores bisexuales homosexuales stef asexuales algunos y también estudiantes muchos bisexuales vean que hay un trend importante que la gente está hablando mucho de la bisexualidad muy importante hablar de eso ok aquí es el acoso moral entonces 42% de los profesores 51% de los funcionarios de 38% de los estudiantes dijeron que sufrieron acoso moral en la universidad R entre la categoría entonces de todos los hombres 31% sufrieron acoso moral aquí en general en todas el mostreo entonces es importante mostrar aquí que las personas trans miren en los estudiantes los estudiantes 50% de los estudiantes trans sufrieron acoso moral en la universidad 36% de los hombres trans non-binarios 42% 44% muy alto así como la gente de otras orientaciones sexuales profesores homosexuales bisexuales 50% 60% de los profesores bisexuales entonces hay un perfil específico de acoso direccionado a mujeres pero también direccionado a la gente LGBT aquí el acoso sexual la misma cosa estudiantes trans sufren mucha acoso sexual así como estudiantes profesores estudiantes y funcionarios homosexuales también mucho acoso sexual nosotros hicimos otras análisis después con el paper estudiar publicato por ejemplo aquí las formas del acoso por género las formas del acoso por orientación sexual entonces aquí son los tipos de acoso y en azul hombres y naranja mujeres y gris son las personas trans non-binarias y miren aquí como las personas trans sufren todos los tipos más que las otras géneros entonces mucho más isolamiento del grupo la gente ignorada la presencia de los otros bromas discriminatorias comentarios de naturaleza sexual la gente trans sufre más todo esto en la universidad entonces es un paper que demostrará otras cosas así que estoy haciendo yo tengo poquísimo tiempo pero debo hablar solo de una cosa más que me gusta muchísimo que es investigación que es la cosa más difícil que yo he hecho en toda la mi vida de investigador que no es muy grande pero fue muy difícil de hacer eso que es una investigación que se llama el índice de estigma en relación a la gente que vive con VIH en Brasil que es investigación comunitaria que yo hice en parcería de la UN AIDS con UNDP no sé cómo se dice en español PNUDE en portugués que es el programa United Nations Program for Development y varias redes y organizaciones sociales de gente que vive con VIH en Brasil una investigación comunitaria que era una investigación internacional de la red global de gente que vive con VIH las mujeres la red mundial de las mujeres que vive con VIH y la International Parent Federation que es el índice del estigma de la gente que vive con VIH y muchos países hicieron Argentina Uruguay Brasil todavía no pero nosotros hicimos Chile no ha hecho Colombia pero otros países hicieron y es una investigación con dos principios muy importantes que el envolvimiento significativo y el envolvimiento grande de la gente que vive con VIH en todo el proceso entonces una encuesta creada hecha desarrollada y después la análisis toda feita muy cerca con la gente que vive con VIH en todas las partes de la investigación y ahí nosotros reclutamos 30 personas que viven con VIH en todas las partes del Brasil con un perfil diverso de edad de género de generación de color y raza y de orientación sexual y nosotros hicimos un entrenamiento para la gente hacer la investigación cuantitativa y después comprender el análisis y también cambiar las cosas desde el punto de vista de la recoleta de los datos y de la propia encuesta en estas ciudades entonces yo viajé todas esas ciudades hice el entrenamiento después la recoleta de los datos en todas las ciudades de Manaus en el norte 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 de Brasil y en el final nosotros obtuvimos 1784 respuestas en la investigación acerca del estigma que la gente que vive con VIH sufre y fue hecha por la gente que vive con VIH sus pares y ahí nos hay ya un sumario ejecutivo con todos los datos analizados descriptivamente que se puede encontrar su sitio web de la UNH Brasil y por ejemplo hay cosas como el estigma internalizado un ejemplo aquí en portugués yo puedo traducir la proporción de la gente que concorda con las frases abajo la investigación fue hecha en 2018 por ejemplo entonces en 2018 casi 40% de la gente dice que tiene vergüenza en 2018 por ser una persona que tiene VIH o 20% de la gente dice que tener VIH se siente sucio entonces es un problema de salud mental también hoy no es una cosa del pasado es una cosa del presente y la gente debe y hay muchos otros datos que mostran la importancia del estigma y cómo el estigma afecta la salud mental también hay datos sobre grupos específicos o las poblaciones claves que son particularmente afectadas por la epidemia y hay también discriminación junta contra el VIH y contra el fato de la gente ser una población clave y ahí son hombres gays mujeres gays personas trans o trabajadoras sexuales y gente que utiliza drogas y ahí por ejemplo aquí usted evitó buscar un servicio de salud porque usted tenía miedo que la gente subesca que usted es un hombre gay 11% de los hombres gays evitaron un servicio de salud cuando era necesario con miedo de un coming out las mujeres lésbicas las personas trans travestis los profesionales del sexo la gente que utiliza drogas entonces barreras motivadas por la discriminación a los servicios de salud por la gente que vive con VIH y hay un paper aquí que nosotros hicimos que ya está publicado con estos datos en este año 2021 y que es la diferencia entre la población en general y la población clave que vive con VIH y la discriminación que sufre en los servicios específicos para cuidados en salud de VIH y aquí que nosotros mostramos aquí en los servicios de VIH hoy en 2018 la gente que la población clave que es particularmente afectada por la epidemia en los últimos 12 meses no me toda la vida en los últimos 12 meses sufre más discriminación en los servicios por ejemplo la población clave escucha más bromas acerca de su soropositividad también escucha más la gente de los servicios de salud hablando sobre su estado sorológico sin consentimiento y también sufre más acoso verbal en general la gente la población clave sufre casi dos veces más discriminación en los servicios específicos de VIH entonces es muy grave también se explica un poco por qué la población clave sigue siendo como una población vulnerable porque la discriminación en la salud es uno de los factores de vulnerabilización ok eso muchas gracias aquí es el grupo de pesquisa nosotros cambiamos el logotipo en el último año que hice cinco años este año hice cinco años de existencia y aquí el sitio web website y el mi email gracias por la invitación y creo ahora que debemos conversar un poco con Jaime es verdad es verdad gracias Angelo muy interesante todo y si vamos a dar paso a los comentarios de Jaime Barrientos Jaime psicólogo doctor en psicología social profesor de la escuela de psicología de la universidad de Alberto Hustado y ha sido pionero en investigación en temas LGBT en Chile y Latinoamérica autor de libros y artículos sobre el tema y forma parte de la red desde su inicio una cosa antes Jaime darte la palabra es que las personas después de tu comentario pueden vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas adelante perfecto bueno muchas gracias Juliana por la presentación y bueno gracias a todos por poder compartir esta mañana entre varios varias con diversas posiciones en diversos lugares etc etc no es fácil comentar y hace un momento por el chat interno hablaba con un colega amigo justamente por la enorme heterogeneidad de las presentaciones entonces lo que intentaré hacer será lanzar expresar algunas ideas que a propósito de las presentaciones de Julieta Felipe y Ángelo me sugieren en primer lugar una cuestión que a mí me parece que es muy interesante sobre todo siendo yo o definiéndome como psicólogo social y no como psicólogo clínico es la dificultad diría yo para delimitar un campo preciso de estudio con su objeto que sea específico de lo que podríamos denominar los estudios de las poblaciones LGBT este es un seminario que lo que convoca es la psicoterapia y la salud mental pero hemos hablado de psicoterapia y al mismo tiempo hemos hablado de psicología social hemos hablado de contribuciones que provienen de un conjunto de otros campos entonces lo primero que a mí me resuena hemos hablado también por qué no decirlo de psicología educacional también no a propósito de lo que tiene que ver por ejemplo con temas curriculares a propósito de las carreras no es decir lo que quiero decir con ello es que la investigación en un tópico específico como podría ser este psicoterapia y salud mental no solamente pueda hacerse desde un campo disciplinario específico sino que más bien tenemos que estar abiertos a someternos a la ansiedad que puede llegar a producirnos tener que abordar preguntas desde diversos campos disciplinarios y en ese sentido ese es un me parece un gran 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 desafío para todos quienes justamente no solamente estamos en la psicología en general o en las ciencias sociales sino que también específicamente investigamos este tema lo segundo a mi me parece que hay un tema que aparece de forma más clara en la primera presentación pero que también de alguna forma se solapa en las otras que tiene que ver con por decirlo de alguna forma el encuentro o desencuentro entre dos mundos el mundo de una persona LGBT que ha tenido una historia que ha tenido una trayectoria y un contexto en el que están personas psicoterapeutas profesores de psicología investigadores investigadoras personas del mundo del activismo personas del mundo de las políticas públicas que eventualmente trabajan en estos temas que se pueden encontrar o muchas veces se desencuentran y en ese sentido como las tres presentaciones lo que hacen es entregar una vista para justamente poder comprender estos dos mundos que muchas veces más que encontrarse se desencuentran y y como eso es necesario sobre todo hoy más que nunca especialmente en un campo en un campo que ha sido para nosotros y seguramente para muchas y muchos de los que están aquí hoy día quienes escuchamos a estudiar psicología no con la pretensión justamente de formarnos en lo que podría ser el campo del estudio de la subjetividad y en ese sentido cuando nos enfrentamos al estudio o a la posibilidad de estudiar ese campo el campo de la subjetividad nos encontramos con que estos mundos se encuentran muchas veces se desencuentran existen temores existen creencias negativas existen prejuicios existen ideas erradas que se enseñan en el currículum etcétera etcétera existe estigma etcétera entonces eso es con lo que nos encontramos como luego a continuación lo abordamos y en ese sentido creo que las tres presentaciones nos entregan pistas pistas especialmente situadas para comprender cómo tenemos que mirar estos encuentros y estos desencuentros comprendiendo también los contextos en que esto se produce la argentina del día de hoy el chile del 2021 o el brasil no cierto bolsonaro del día de hoy y cómo también estas dinámicas están transversalizadas por fenómenos que no solamente son locales que nos afectan a cada uno de nosotros sino que también fenómenos que son globales la pandemia del COVID hoy día el efecto de los movimientos y políticas antigénero en gran parte de los países del mundo el avance de los derechos y del reconocimiento de las diversidades sexuales y de género y al mismo tiempo justamente cómo eso entra en tensión con un conjunto de otros temas a mí me parece que ahí tenemos también un segundo campo importante el tercero que a mí me parece también que es un campo importante de preguntas que a mí sobre todo me surge o me surgió a partir de la lectura de este maravilloso libro que es el libro de Ev Kosovsky un diálogo sobre el amor que es un libro maravilloso que ella escribe ustedes saben que ella escribió el clásico libro del fundador de las teorías queer una peristemología del armario pero en este libro ella lo que hace es relatar su encuentro con un psicoterapeuta varón cuando ella tenía una ticada de cáncer y el temor que ella tenía de encontrarse con alguien que no fuese capaz de comprender su mundo no solamente su mundo como mujer afectada por el cáncer sino que su mundo de mujer lesbiana con un terapeuta varón con formación psicoanalítica y heterosexual la pregunta es ¿tenemos que ser gays lesbianas trans bisexuales queers para hacer psicoterapia en estos campos para tener la posibilidad de hacer investigación y esta investigación sea más legítima y más válida por el hecho de ser gays ser lesbianas ser trans o podemos no serlo e igualmente podemos acercarnos a justamente comprender este encuentro y este desencuentro del que hablé en el punto 2 en ese sentido nos propone que justamente este si es que evidentemente es un proceso bien llevado lejos de ser un desencuentro terrible ansioso frustrante puede llegar a ser un encuentro que ella catalogue como un diálogo sobre el amor que linda metáfora para referirse justamente que incluso a esos desencuentros podemos avanzar pero no es simple ni es fácil y desde mi punto de vista yo creo que aquí tenemos que también hacernos cargo de las suspicacias con las que seguramente nos encontraremos todos los días a quienes trabajamos en este tópico a quienes investigamos en este tópico a quienes hacemos docencia en este tópico como si no fuese posible que pudiésemos decir algo si es que no somos o no formamos parte de la propia comunidad y en ese sentido creo que eso nos abre un debate importante en cuarto lugar tengo la impresión de que además sobre todo la psicoterapia y en ese sentido creo que la invitación que nosotros como equipo como grupo liderado por por Claudio y por Alemca de alguna forma nos hacen es a pensar las prácticas psicoterapéuticas no solamente culturalmente que sean culturalmente sensibles a la comprensión de las dinámicas propias de las orientaciones sexuales e identidades de género con sus características contextualmente situadas sino que además desde mi punto de vista entender esto como una práctica liberadora ya en los años 50 un clásico filósofo se adelantó Michel Foucault George Canguilhem que escribió un clásico libro sobre lo normal y lo patológico y él en un texto de 5 o 6 páginas en los años 50 concluye lo mismo que un tiempo después concluiría Michel Foucault o antes o después ya no me acuerdo en su texto que es la psicología él dice que la psicología es o puede llegar a ser una práctica ideológica que lejos de contribuir a la autonomía y a la liberación de los sujetos puede contribuir más bien a seguir siendo una tecnología de adaptación de los sujetos y en ese sentido a mí me parece que este seminario ya las discusiones que hemos hecho los encuentros además y desencuentros que hemos tenido quizás con personas pero sobre todo el grupo que hemos formado y la invitación que les hacemos a todas y a todos quienes están aquí hoy día es justamente a pensar la psicoterapia no como una práctica si ustedes quieren que adhiere a los sujetos a un determinado tipo de modelo neoliberal capitalista etcétera que lejos de contribuir a la adaptación de los sujetos y constituirse en una tecnología de adaptación puede ser una práctica reparadora y en ese sentido una práctica reparadora y si ustedes quieren liberadora para los sujetos para muchas y muchos quienes justamente somos gays somos lesbianas somos personas trans si ustedes y con esto concluyo googlean al día de hoy todavía existen muchos relatos reportes libros películas que en pleno siglo XXI en el 2021 siguen hablando de experiencias de jóvenes en diversas partes del mundo en países desarrollados Estados Unidos en países del África en países del Asia que hablan de la profunda tensión que han vivido por el hecho de ser gays ser lesbianas ser personas trans y en ese sentido por tanto nuestra responsabilidad como profesionales pero también como investigadores pero en el último caso como persona es justamente contribuir a que estas personas estos jóvenes LGBT no importa el lugar en el que estén no importa el momento en el que estén en sus procesos de afirmación identitaria puedan tener justamente una vida mejor y puedan justamente desenvolverse en los contextos de los que se se desenvuelvan de la misma forma en que se puede desenvolver hoy día un hombre blanco heterosexual en cualquier contexto muchas gracias muchas gracias Jaime no vamos a alcanzar a hacer las preguntas abriendo el espacio pero sí les voy a a sugerir que usen sigan utilizando el espacio de preguntas y respuestas en el icono que tienen dentro de Zoom y vamos a hacer una pausa hasta las a las 11 volveríamos a las 11 de la mañana o para quienes estén con una hora adelante para que lo tengan en cuenta 11 de la mañana Chile y vamos a dar paso a la segunda mesa donde vamos a hablar de psicoterapia así que por favor no se desconecten de la reunión de Zoom pero nos volvemos a ver a las 11 muchas gracias a la primera mesa Julieta Jaime Felipe y Ángelo y después volveremos entonces con los otros panelistas gracias verle a Guadalupe algo de su reflexión está haciendo una dice en México no es muy diferente la situación aquí a pesar que se ha avanzado desde hace años con la Unión Civil las universidades siguen formando psicólogos sin apellido tal suerte que el estudiante debe pagar por alguna especialidad lo cual entonces se vuelve un tema económico mercantilista probablemente la relación entre formación generalista algo que mencionó Felipe formación generalista y estas formaciones creo que hay una tensión ahí entre la especialidad y la formación generalista que tal vez a veces hace que de alguna manera se esté pensando más bien en cómo vender un producto más que el tema de la formación yo creo que una atención general de algo que mencionó también Jaime y Felipe con respecto a los tiempos actuales digamos de esas entre un mercado que solicita especialidad y este tema más amplio de generar cultura también una cultura una cultura de la formación del psicólogo no sé si Felipe quisiera hacer algún comentario acerca de eso parece que Felipe no está parece que no ha vuelto aún alguien más del público que quisiera de quienes nos están escuchando que quisiera dejar alguna pregunta específica para alguien de la mesa de investigación antes que nos paso a la mesa de psicoterapia Fernanda nos dice que encontró muy interesante el debate que plantea Jaime tal vez alguien acá del panel quisiera hacer alguna pregunta no yo quisiera hacer un comentario respecto de algo que planteó Jaime que está subrayando Fernanda en el chat respecto a si los psicoterapeutas deben o no pertenecer a la comunidad para ser psicoterapia en esos grupos e investigar sobre eso que me recuerda justo una conversación que estábamos sosteniendo en el diplomado de psicoterapia y segmentar en diversidad sexual y de género hace poquito y respecto a algunos resultados de la investigación que estamos llevando a cabo en en el fondo que dirijo y veíamos ahí presentada Juliana de hecho como en las entrevistadas que han sido que están siendo pacientes de psicoterapia entrevistadas lesbianas y bisexuales cuando se les pregunta las preferencias respecto de las orientaciones sexuales y identidades de género de sus terapeutas aparece fuertemente primero la preferencia de que sean mujeres y ahí hay un tema como de género de todos los movimientos actuales feministas de un cierto espacio seguro dado por asumir que una terapeuta mujer va a tener esa perspectiva de género ojalá de saberlo una mujer feminista si pudiese agregar más atributos que fuese lesbiana y en general más bien que no fuese un hombre en lo posible entonces ahí hay algo que yo creo que más que un poco siguiendo la línea de Jaime de pensar en términos de los más ideales y de esta como virginidad que es lo que está diciendo esa preferencia que es lo que está de fondo y a mi juicio tiene que ver con el tema y que se relaciona con con las presentaciones con cierta impresión general de falta de conocimiento de parte de terapeuta respecto a alguna especificidad de la experiencia vivida por persona de la comunidad y que se puede resolver de alguna manera con la experiencia del terapeuta personal no necesariamente formativa y también con asegurar un espacio seguro valga la redundancia un espacio que eventualmente este libro de discriminaciones vinculadas al género al ser mujer en este caso y además al ser lesbiana o mujeres bisexual entonces quería hacer ese comentario a propósito de lo que planteaba Fernanda gracias hay una pregunta también para la mesa de investigación que es desde el punto de vista de los derechos de los pacientes que protección tienen los pacientes que se ven afectados por discriminación por parte del terapeuta más desde esta visión y hay otra pregunta general que yo creo que Claudio o Alemca pueden ayudar a responder que es cómo ser parte de la red si se está también queriendo participar la contesto muy rápidamente se la contesté a Carolina dependiendo en qué país se esté se pueden tomar contacto con los diferentes equipos la verdad es que la red no es una red de personas es una red de centros de investigación de equipos de investigación por lo tanto más que una una participación como persona porque normalmente los equipos son los que se reúnen para investigar para trabajar qué sé yo pero no necesariamente son cerrados también es cosa que tomen contacto o tomen contacto con esos equipos en CAPA creo que Julieta tenía una pregunta no era una pregunta era un comentario en relación a esto que había mencionado Jaime y que después retomó a Lemka y yo creo que igual es un tema el de la preferencia por un psicoterapeuta que comparta ciertas características conmigo digamos como posible paciente es algo que me parece que es transversal y que va más allá o sea yo he tenido cuando a veces se te acerca una persona y dice bueno conocés un terapeuta me ha pasado de hombres diciendo quiero que sea hombre mujeres diciendo quiero que sea madre quiero que conozca hay una una visión o quizá representación social de parte de una gran porción de la población general que considera que por ahí no confía tanto en la capacidad empática de los terapeutas si no han pasado por la vivencia y puede ser que esto se replique también en estas comunidades pero como algo que en realidad pasa de manera me parece un poco más amplio pero de todas maneras acuerdo también con Jaime que cada uno de nosotros tenemos que formarnos para poder ser psicoterapeutas competentes con esta población y poder tener la empatía etcétera aunque no pertenezcamos a exactamente la misma orientación que tiene el paciente como nos pasa lo mismo yo he tenido pacientes hombres también digamos heterosexuales y tampoco comparto y sin embargo considero que puedo que tengo la formación quizás toda esta cuestión de la formación es la clave aquí eso era el comentario gracias que han existido eso ha cargado también de una búsqueda de protección muchas personas que hemos entrevistado también hacen referencia a que las malas experiencias en el pasado con terapeutas muy heteronormativos muy cisnormativos que han tratado de imponer una mirada hegemónica que existe en la historia digamos de la psicoterapia de la psicología han dejado una huella muy cargada como a buscar lugares seguros por lo tanto el lugar seguro de alguna manera es con alguien igual a mí con alguien de alguna manera aliado etcétera etcétera yo creo que quería recoger también algo que dice Julieta en estudios sobre alianza terapéutica y el match entre terapeuta y paciente la relación terapeuta y paciente mucha investigación de la década del 90 ya hablaba un poco como de la de la importancia de que cierta percepción acerca del igual me hacía sentir más seguro y por lo tanto generar una primera aproximación y así una diferencia inicial con la la formación de la alianza terapéutica sin embargo rápidamente esos aspectos van desapareciendo cuando se instala el vínculo terapéutico de tal forma que esos aspectos ya dejan de tener un peso en relación a cómo continúa el proceso y el éxito que pueda llegar a tener yo creo que hay elementos que diferenciar y que son importantes como de recoger Jaime parece que tienes un comentario sí yo iba a decir dos cosas gracias Claudio la primera es que yo creo que no podemos olvidar también lo que la investigación histórica ha recogido y ha producido respecto a cómo las disciplinas sí no solamente la psicología la psicología la psicología el análisis el rol que han jugado diríamos en muchos periodos de tiempo contribuyendo a la estigmatización y a la patologización de las orientaciones sexuales y las identidades de género sobre todo en particular en periodos importantes históricos en el caso español por ejemplo la represión franquista entonces eso es lo primero que ahí yo diría que encontramos evidentemente estamos en un otro periodo pero la 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 fluctuación también de los procesos sociales históricos lleva a que países como por ejemplo tendremos que investigar eso a futuro como Brasil que tenía toda una línea una política llega a Bolsonaro y se produce un desploma eso es lo primero lo segundo es que es importante también y yo lo veo desde la psicología social toda la investigación que se ha hecho en psicología social considerando a los aliados LGBT es decir a cómo tú puedes encontrar personas que son aliadas y cómo esas personas son importantes en un conjunto de cosas no solamente como como apoyo social y en ese sentido también evidentemente si uno puede pensar desde ese lugar psicoterapeutas que no sean LGBT uno puede pensar también desde la lógica justamente desde esa lógica es decir desde la lógica de pensar justamente como personas que son aliadas en el proceso diríamos también de comprensión uno tenga de lo que uno vaya a buscar a la psicoterapia y yo diría que lo último que quizás al menos yo digo quizás en el mundo gay no sé si en el mundo lésbico pero al menos en el mundo gay sucedió que también durante mucho tiempo la epidemia del VIH generó una reticencia enorme del mundo gay al mundo de la salud y la psicología era entendida como dentro del mundo de la salud y básicamente porque se produjo mucho prejuicio mucha estigmatización por parte del mundo de la salud evidentemente de la salud sobre todo más bien personal médico enfermera pero a nosotros a los psicólogos también nos ubicaban dentro del mundo de la salud entonces ahí yo diría que también persistió una cuota importante de distancia al menos estoy pensando en el mundo gay y habrá que justamente indagar eso mismo en un tiempo más con respecto a todo el proceso de gender disforia de la disforia de género en el caso lo digo a propósito de cómo se conceptualiza en el mundo trans y la relación que tiene el mundo de la salud de la salud sí con el mundo trans a propósito justamente esta lógica de la disforia de género que puede ser otro elemento más que contribuye justamente a sostener esa distancia entre los pacientes y el mundo de la salud en este caso psicológica etc eso gracias Jaime Cristian no quizás mencionar algo muy cortito digamos a propósito de lo que viene ahora y que tiene que ver con lo que Julieta mencionaba estos tres puntos en donde ella sistematizó que los terapeutas no sabían lo que trabajaban con personas de la adversidad sexual y no sabían lo que estaban haciendo por un lado y eso no es cierto sea generar o producir ciertos espacios de microagresión y la aparición de estereotipos negativos y lo conecto con un poco lo que lo que lo que Felipe presentó o con un aspecto de lo que Felipe presentó en relación a la formación de los estudiantes en psicología en Chile y ahí que fundamentalmente tiene que ver con esta idea de currículum generalista de que en realidad estas cosas estas cosas es decir el trabajar con diversidad sexual y género se aprendería a posterior sería como una habilidad que se adquiriría fuera del campo de pregrado y como esas dos digamos es como que uno estuviera viendo por un lado lo que Julieta muestra considerando este es como un salto más bien intuitivo lo que estoy haciendo como ella muestra como un poco los resultados digamos de una política de formación de estudiantes de pregrado en donde ni la sexualidad ni menos la diversidad sexual y género está presente en la formación por lo tanto nos encontramos con terapeutas que pueden ir desde ser súper eficientes y ser súper buenos terapeutas a ser diatogénicos o terapeutas o psicólogos que dicen que en realidad no hay ninguna diferencia y que es posible tratar y trabajar con pacientes de la diversidad sexual y género y que esa variable no es una variable importante podemos encontrarnos con esas dos posiciones y como esas dos posiciones pudieran estar digo pudieran porque insisto es una cosa como más bien intuitiva pudieran estar como conectados con esto que pasa en el pregrado con esto que pareciera ser que la sexualidad o el abordaje de lo diverso desde la sexualidad y del género es más bien una habilidad que se adquiere a posterior y ahí no es cierto pensando en 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 investigaciones futuras o en en la continuidad de esto es ir a preguntar no es cierto eh cómo se están formando los terapeutas cómo se están formando cómo se están formando los terapeutas individuales cómo se están formando los terapeutas familiares ya que digamos mi campo de expertise y tengo algunas ideas respecto de eso en diversidad sexual y género y poder hacer como una triangulación entre los gente que están las terapeutas que están trabajando los estudiantes que se están formando y los terapeutas que se están formando y ahí yo creo que podemos encontrar cuestiones como bien interesantes y por otro lado y para terminar eh respecto sobre si los terapeutas que atienden diversidad sexual y género deben ser o pertenecer a la comunidad eh se genera una tensión muy similar a lo que en algún momento en el en el fondes que lidera Alemca nos hacíamos la pregunta y que la resolvimos satisfactoriamente si es que voces de la diversidad sexual y género o de la comunidad deben estar presentes en los diseños de investigación o en los diseños de eh no solamente en los diseños sino que en incluso en en la en 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 los resultados de investigaciones sobre ellos ellas y ellos mismos ¿no? Es como como una una especie como de 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 paralelismo ¿no? Los psicólogos tienen que ser gay para poder tratar trabajar con personas gay los los investigadores que trabajan en diversidad sexual y género deben pertenecer a la comunidad eh de la diversidad sexual y género para poder investigar y como esas cosas se van resolviendo me parece que son desafíos importantes de tener en cuenta y particularmente porque ahora vamos a hablar de psicoterapia y de investigación Gracias Cristian muchas gracias y si creo que conectas perfecto con la siguiente mesa voy a voy a darle paso ya a hablar a a Edgar eh quien quien nos va a presentar sobre la terapia afirmativa LGBTIQ más en Ecuador eh Edgar es queer feminista terapeuta familiar sistémica coordinadora de la red ecuatoriana de psicología de la diversidad LGBTI docente de la escuela de psicología de la universidad de las américas en Quito Ecuador y doctorando en psicología de la universidad nacional de la plata argentina Edgar muchas gracias muchas gracias con todos eh un gusto compartir este espacio la verdad estoy muy contenta de formar parte de este espacio que hasta el momento es muy gratificante es eh conectar eh con dos experiencias uno eh la experiencia dolorosa de darnos cuenta de que lamentablemente Latinoamérica tiene eh situaciones muy similares de violencia LGBTI fóbica y esto impacta negativamente en las personas de la diversidad pero por otro la mirada esperanzadora de que eh se están trabajando en acciones que devuelvan este bienestar este esta calidad de vida a las personas y creo que en todos estos eh espacios eh que yo los leo desde la mirada cuifeminista eh la articulación la configuración de redes es extremadamente importante eh solas podemos muy poco pero cuando estamos juntas ahí sí que es eh se prepare el mundo así es que pues estoy muy contento de compartir este espacio y voy a justamente estoy como la persona que representa el trabajo que venimos haciendo en Ecuador voy a presentar algunas reflexiones que hemos venido haciendo algunas personas eh desde la red ecuatoriana de psicología por la diversidad LGBTI y también en la con el apoyo de la escuela de psicología de la universidad de las américas eh la idea creo que es mucho más rica es este intercambio de experiencias entonces voy a intentar ir rápido con la presentación para luego escuchar las otras presentaciones y pasar a este momento de de reflexión conjunta eh como les decía lo que voy a intentar es compartir la experiencia que venimos trabajando algunas personas en la red eh y gracias también a una articulación con la universidad en la un proceso eh investigativo que nos habla un poco de la eficiencia de este programa acá en Ecuador eh primero contextualizarles un poco la realidad eh por o cuál es la pertinencia de servicios psicológicos afirmativos en Ecuador es gracias a creo yo y es importante reconocerlo y explicitarlo que esto responde también creo yo a una articulación con los movimientos emancipatorios sociales es decir el reconocimiento la la posibilidad de implementar eh la directriz de implementar servicios psicológicos afirmativos eh viene de un proceso de reconocer por ejemplo en los principios de Yogyakarta como la salud eh de forma integral está siendo todavía un derecho pendiente de cumplir y de eh asegurar por parte de los estados eh lamentablemente debo recordar que en Ecuador hasta mil novecientos noventa y seis la homosexualidad era penalizada y gracias a los movimientos sociales que hicieron toda esta esta gesta eh desde el la constitución de mil novecientos noventa y ocho y la actual del dos mil ocho se habla de una explícita prohibición constitucional de generar discriminación hacia personas de la diversidad sexogenérica y de las diversidades como anécdota les cuento que en Ecuador la razón por la cual se despenalizó la homosexualidad fue que el criterio es que aquellas personas que están enfermas no pueden ser responsables legalmente es decir el mensaje eh básito detrás de la despenalización fue un mensaje que reforzaba la patologización de las diversidades sexuales esto lógicamente con eh toda la la el consenso científico internacional era incompatible y desde el dos mil dieciséis contamos con un manual de atención a personas de la diversidad sexogenérica que es de cumplimiento obligatorio en el en el Ecuador para eh brindar esta calidad de vida para las personas sin embargo eh estas anécdotas que les he contado nos hablan de la realidad que ya algunos de los panelistas previos a mí eh hablaron de Latinoamérica lo que podríamos denominar la patologización y la penalización social una cosa es lo que dicen los cuerpos colegiados otra cosa es lo que dicen los protectores de derechos humanos pero en el imaginario social lamentablemente eh el la mirada eh estigmatizante está presente lo que les voy a compartir es la experiencia de la terapia afirmativa esto está tomado de la de las redes sociales de la red que precisamente son los que brindan los servicios y quiero leerlo sexualmente la terapia afirmativa es un modelo terapéutico propuesto por la APA la Asociación Americana de Psicología que se contrapone con la mirada patologizante que reconoce a la diversidad sexogenérica como natural y apunta a favorecer el empoderamiento de las identidades sexuales por parte de las personas LGBTI y la aceptación de su familia y entorno los servicios de psicología afirmativa brindan atención psicológica gratuita personas LGBTI y sus familiares y entornos desde el 2017 venimos implementando este servicio el modelo que les voy a explicar hoy día antes teníamos experiencias más aisladas pero ya les voy a comentar cómo se trabaja en esto aquí una puntualización a pesar de que el título de este de este trabajo es terapia afirmativa es para adherirnos al modelo de la APA pero desde la perspectiva no patologizante hablamos precisamente de estos servicios de acompañamiento psicológico para también despatologizar desde la mirada terapeuta del poder sí hacia el paciente y hablamos de usuarios consultantes y en los cuales hacemos este intercambio a través de un encuentro de expertes en el cual el profesional la persona que está brindando el acompañamiento psicológico pues en principio es experto conoce un poco más sobre la disciplina de la psicología y el usuario la consultante es una persona que tiene experiencia en la diversidad sexual porque es necesario hablar de esto porque lamentablemente este rezago que les había comentado en Ecuador ha dejado una secuela muy dolorosa quiero utilizar los términos que el taller comunicación mujer ha acuñado para hablar de las terapias de deshomosexualización que es una apología del delito porque definitivamente hablar de terapias de deshomosexualización es también validar este tipo de prácticas que están definitivamente en contra de cualquier directriz sobre la atención a las diversidades y en Ecuador lamentablemente este es un escenario que ha sido muy dramático y doloroso hasta el 2013 se reportaron clausuradas hasta 268 clínicas en Ecuador y se han registrado en fiscalía y ministerio de salud pública 500 personas rescatadas sometidas a torturas y tratos degradantes aquí es importante recordar la pirámide de violencia de género estamos hablando de 500 personas que lograron denunciar esto frente a la fiscalía o el ministerio representaría esto a la punta imagínense todas las personas que están por debajo que no llegaron a judicializar ni a contar estas experiencias esto ustedes probablemente conozcan la dinámica esto habla de una problemática social porque quienes son quienes pagan estos servicios y son cómplices del secuestro a estos centros de tortura a las propias familias es decir qué es lo que pasa en la estructura en el tejido social que hace que la diversidad sexual sea considerada como algo negativo y que debe ser reparado para quienes tengan interés de profundizar un poco en esto hay un trabajo artístico de una fotógrafa ecuatoriana Paola Paredes que retrata en su muestra Until You Change hasta que cambies la crudeza de las clínicas en las cuales hay distintas formas de tortura desde las más aberrantes como las violaciones correctivas en recolmillas a mujeres lesbianas prácticas de bueno no quiero profundizar en ello esto que parecería una cosa histórica lamentablemente sigue estando presente solamente como anécdota hace tres semanas estoy acompañando a una persona que hace poco acaba de huir de una de estas clínicas entonces 2021 y seguimos teniendo este tipo de prácticas que cada vez se siguen camuflando mucho más pero esta es nuevamente la punta del iceberg porque lamentablemente la psicología de alguna forma aparece con un silencio cómplice frente a estas realidades ya lo dijeron desde Julieta en su primera exposición una de las dificultades que tenemos también acá en Ecuador es la ausencia de formación tanto la formación de pregrado como la de posgrado tienen una ausencia de información de diversidad sexogenérica que deja a los les profesionales a merced de sus propios prejuicios que pueden en muchas ocasiones estar heredados y que frente a una mirada poco reflexiva pues simplemente se replica y esto implica que el no desarrollo de habilidades o competencias por ponerles un ejemplo la insensibilidad que a veces raya en algo que dificulta para mi entendimiento la no utilización del nombre social en personas trans argumentando que bueno pero es que no consta así en la historia clínica entonces no le podemos decir de otra manera cuando como dice un activista el sentido común parece el menos común de los sentidos y lamentablemente esta ausencia de formación en profesionales genera una exclusión efectiva de los servicios de salud les he mencionado que hay una política explícita de inclusión por parte del gobierno ecuatoriano pero en la práctica cuando digo la exclusión efectiva es que en la práctica esto no hay en una investigación que se hizo en el 2011 las mujeres una muestra de 350 mujeres trans en la ciudad de Quito describían que no sentían exclusión de los servicios de salud pero cuando profundizábamos más en esas preguntas ellas no sentían exclusión porque simplemente no iban es decir los servicios de salud están por fuera de las expectativas de una persona la ausencia de esta información como les decía perpetúa prejuicios y la persistencia de la mirada patologizante por homoignorancia homofobia o posturas homo odiantes aquí rápidamente una cosa es no conocer y en muchas ocasiones las personas al conocer sobre diversidad pueden modificar completamente sus conductas lo que podría ser calificado como homoignorancia la homofobia sería un paso más allá en la cual la persona tiene una actitud de aversión o de rechazo pero las personas homo odiantes son personas que están con alguna un constructo mental que realmente hace rechazar activamente a las personas de la diversidad aquí esta flecha bidireccional lo que intenta explicar es que esto es una simbiosis que ha permanecido en una dinámica relacional que ha perpetuado estas prácticas poco provechosas por decirlo de alguna manera para la atención a las diversidades exogenéticas en el dos mil dieciséis nace la red ecuatoriana de psicología como una respuesta frente a eso un grupo de psicólogas de psicólogos nos unimos habíamos tenido ya la fortuna de trabajar en espacios de atención a personas de la diversidad sexual y reconocemos en primera persona también lo digo que mis principales maestres han sido los propios usuarios son ellos quienes nos han ido enseñando en cómo ir acompañando a las personas de la diversidad me refiero también al hecho de que cuando tú recibes un caso pues lo que tienes es que ir a estudiar y ahí es donde vas obteniendo información gracias también a la globalización de información entonces surge este grupo que es un grupo cien por ciento voluntario no tenemos ningún tipo de financiamiento y venimos desarrollando desde septiembre del dos mil diecisiete los servicios de forma masiva a nivel gratuito más adelante Gonzalo les presentará uno de los impulsos que generó la implementación de los servicios en Ecuador fue la articulación con el CRAM de Uruguay que realmente fueron muy generosos en compartirnos su experiencia y esto permitió como les decía ya universalizar los servicios de forma gratuita como una acción afirmativa gracias a la incorporación de pasantes universitarios de psicología lo cual implicaba un modelo muy interesante porque abrazaba los dos elementos que acabo de mencionar primero intenta rescatar esta brecha de formación de los profesionales capacitándolos a los profesionales en formación y por otro lado permite el acceso a estos servicios por parte de la población actualmente estamos con ciento cincuenta citas semanales estamos con una rotación de veinte prestadores de servicios específicamente de atención psicológica más diez personas que hacen contención emocional a través de una línea de prevención de suicidio veinticuatro siete a través de redes sociales e intervención psicosocial diez supervisoras supervisores y cuatro tutores nuevamente aquí ratifico que el equipo es completamente voluntario y más adelante les comentaré también esto porque hago énfasis en esto porque es romper también ciertas lógicas capitalistas que a veces nos hacen pensar que la implementación de servicios requieren cierto tipo de recursos particulares y comentarles también que desde el año pasado ya no pudimos dilatar más la apertura del centro de la unidad de salud trans que es específicamente para personas trans en un abordaje integral de salud tanto médica psicológica y psicosocial para las personas entonces este espacio se ha convertido en un espacio también de formación en servicios psicológicos afirmativos para personas de LGBTIQ+. semestralmente se realizan cursos de inducción de 40 horas para incorporar los equipos y que se están abiertos a otras personas incluido los profesionales del Ministerio de Salud Pública Estamos ya en la octava edición de estos servicios de este curso y esto ha permitido alcanzar a varios colegas Compartimos también información con grupos organizados como por ejemplo la Corporación Ecuatoriana de Terapeutas Familiares Sistémicos También hemos trabajado en cursos que permiten que los psicólogos están cada vez más deseosos de formarse en terapia afirmativa desde este semestre se va a incorporar como un grupo de estudio para académico dentro de la universidad el grupo de diversidades sexuales y hemos diseñado un curso para psicólogos en atención pública gracias también a la Universidad de las Américas hemos contado ya con una contamos con una formación en línea que permite que el objetivo sea hasta este año concluir con el 100% de psicólogos formados en la ciudad de Quito y luego iremos ampliándonos del resto de la ciudad actualmente también estamos hemos ampliado ya esta con la articulación con el Ministerio de Salud Pública a formar a los equipos de salud en un curso de derechos humanos y salud LGBTIQ en un espacio de capacitación tipo MOOC en el cual estamos con casi 7000 personas capacitándose en estos espacios y como les había comentado la unidad de salud Transpire y Belingormeño representa también un espacio muy interesante de incidencia en la parte pública porque lo que queremos es brindar evidencia de que es posible implementar estos servicios pues hay un rezago en este tipo de atenciones en la parte pública bien esta era la contextualización ahora quiero presentarles los resultados de la investigación realizada que se llama servicios psicológicos de afirmativos para personas LGBTI en Ecuador cambios en el malestar psicológico un trabajo realizado por Jorge Valdivieso y Clara Paz del centro de investigación cero emoción y conducta de la Universidad de las Américas y Omar Ruiz Córdoba y Damiela Valdús Andrade junto con mi persona de la red ecuatoriana de psicología por la diversidad en la cual nos hemos articulado estos dos espacios los resultados que les voy a presentar forman parte de un artículo que está en revisión por eso es que no les puedo compartir algunas imágenes y algunos datos pero ahí me he dado una vueltita para darle esa lectura el objetivo del trabajo es reconocer los cambios en el estado psicológico de los consultantes de servicios psicológicos afirmativos fue un estudio naturalista evaluando la evolución de 101 consultantes entre 2018 y 2020 y los resultados ya les voy a detallar todo esto desde el resumen 74% de los consultantes presentaron una respuesta positiva aquí es importante resaltar que en otros estudios similares que ha realizado el centro de investigación cerebro, emoción y conducta somos de los grupos que mayores niveles positivos hemos tenido es decir un nivel superior al 50% de positivos se considera un servicio adecuado el tener 74% realmente es un espacio muy muy interesante voy a escribirles brevemente algunos detalles detalles metodológicos fue un enfoque un estudio de enfoque naturalista que abarcó a 101 personas dentro de las cuales identificaron personas lesbianas gays bisexuales transmasculinas transfemeninas transmasculinos transfemeninas personas transnovinarias y personas queer todas mayores con un promedio de 27.1 años de edad que firmaron el consentimiento informado fue una investigación realizada con comité de ética y forma parte de los trabajos realizados que se denominan evidencia basada en la práctica el instrumento que se utilizó es del coreon que es un autoinforme de 34 ítems de tipo liquor que evalúa cuatro dominios bienestar problemas funcionamiento y riesgo este es un autoinforme que se aplica antes de cada consulta y lo que permitió es que las personas puedan reportar el avance de su malestar es decir se compara el punto inicial con cada una de las sesiones y cómo va mejorando mientras mayor puntuación tenga el coreon mayor malestar tiene entonces mientras más bajo sea el puntaje es mejor el bienestar en estos cuatro dominios aquí es importante resaltar que teóricamente lo que hicimos es intentar cruzar también los cuatro dominios con lo descrito como con el concepto de estrés de minorías propuesto por la Organización Panamericana de la Salud en el cual habla de por ejemplo los riesgos ya las conductas el impacto del estrés de minoría en las personas el bienestar tiene que ver muchísimo con el autoconcepto la autoestima los problemas las estrategias de afrontamiento y el funcionamiento precisamente como hay esta adaptabilidad esta conexión con el entorno el análisis de datos se evaluó si es que hubo un cambio estadísticamente significativo un cambio confiable y clínicamente significativo mediante las pruebas estadísticas del TED Student y el tamaño de efecto a través de la red de COE ¿cuáles fueron los resultados? de las 101 personas 82% eran personas solteras 59% con educación superior 57% trabajan 35% en espacios privados y el 80% no estaban en tratamientos de psicofarmacología aquí es importante resaltar que esta caracterización también habla de un momento prepandemia en la cual lógicamente las personas podrían acudir físicamente al espacio y a pesar de eso como pueden ver hay una limitación de ciertas personas que probablemente sean las más las más excluidas socialmente que siguen sin acceder a los espacios de atención psicológica de todos estos grupos se completaron al menos dos CoreOM con una media de seis respuestas es decir hubo personas que completaron hubo personas que hicieron dos sesiones hasta personas que hicieron 14 sesiones aquí es importante resaltar que nosotros trabajamos fundamentalmente con el modelo sistémico con la terapia breve semplada en soluciones entonces por eso que también los procesos relativamente son mucho más cortos que otros modelos que también son compatibles con la terapia afirmativa el 74% de personas como ya les mencionaba presentan cambios que van desde la mejoría al cambio clínico significativo esto es importante resaltar porque se va abarca todo esto y lo que se ve es que las personas logran este cambio un dato muy interesante es que existe un cambio desde la primera sesión esto más adelante les voy a explicar una interpretación que estamos haciendo porque claro llama la atención que un 33% de personas con una sesión apenas hayan logrado mejoría entonces bueno más adelante les voy a hacer esta interpretación porque parecería entonces que ahí no guarda mucha lógica porque tal vez no tendría mucha relación con el servicio per se de la terapia afirmativa los efectos se vieron en los en los en todos los en los tres dominios un efecto alto en los tres dominios en el de bienestar en el de problema y en el de funcionamiento pero tuvo un efecto medio en el de riesgo esto también tiene una interpretación que voy a aprovechar de hacer aquí porque no está en este un poco la interpretación que nosotros estamos haciendo de esto es que definitivamente el proceso de acompañamiento psicológico mejora el autoconcepto la autoestima la agencia personal y la adaptabilidad con el entorno sin embargo cuando el entorno LGBT y fóbico no disminuye por cualquier razón los factores de riesgo siguen estando presentes en la persona porque sigue el entorno sin tener una mejoría un cambio las ideas centrales entonces con las que les dejo de nuestra investigación es primero la necesidad del espacio la interpretación que les decía de cómo es posible que con una sola sesión haya un cambio nosotros podemos y esto también se cruza con cierta información cualitativa que tenemos de nuestros propios consultantes cuando hemos tenido personas que voy a contar el ejemplo de una persona trans que en la primera sesión se sintió profundamente conmovida porque fue tratada con su nombre social y como esta persona se le hacía un nudo en la boca y decían ni en mi familia aquí me tratan mejor que en mi familia porque ni en mi familia logro esto entonces este crear un espacio seguro para las diversidades es lo que en muchas ocasiones favorece esta estructuración psíquica y no necesitamos nada más como cualquier persona lo que necesitamos como seres sociales es este espacio de desarrollo psicosocial en el cual nos sintamos reconocidos y listos entonces un poco las recomendaciones que estamos haciendo desde esta investigación es que la oferta de servicios de salud mental sexogénero sensibles aporta al bienestar de las personas LGBTI es decir solamente la difusión el decir existen este tipo de servicios y el implementar este tipo de servicios ya genera un impacto positivo en la vida de las personas que los servicios deben ser de calidad una de las cosas que 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 nuestro modelo implementa es que los las personas que entran al equipo como voluntarios bien sea psicólogos voluntarios o pasantes son las personas que brindan directamente el servicio y ellos tienen una vez que hacen el servicio tienen cada semana una supervisión con una persona que tiene ya más formación al respecto y aquí estamos siguiendo el modelo de atención de supervisión clínica propuesta por un investigador ecuatoriano radicado en México Esteban Lazo que la consigna es que la persona no atienda un caso sin una supervisión es decir cada semana tiene una supervisión y esto permite asegurar la calidad de los servicios entonces de alguna manera los resultados de esta investigación son un feedback muy positivo al modelo que estamos implementando pues demuestra efectividad y valida los espacios los servicios psicológicos afirmativos aquí también es importante resaltar que esta capacitación inicial que les decía de los de las 40 horas en realidad no es una capacitación es una inducción porque lo que hace es tenerle una presentación de los de los conceptos fundamentales de la terapia afirmativa pero es en el ejercicio durante la práctica que se va desarrollando esas competencias y esas capacidades implementar una psicología inclusiva esto era lo que les decía no requiere inversión importante para universalizar los servicios de salud mental a diferencia de otro tipo de servicios de los cuales se pudiera requerir alta capacitación alta cambio de infraestructura no sé algunas otro tipo de inversión por parte de los espacios que quisieran hacerlo la psicología inclusiva LGBTI es una psicología que puede ser implementada únicamente con la voluntad con el deseo de las personas que están formando parte de ese equipo una recomendación que hacemos es evaluar los servicios de forma permanente se recomienda evaluar los servicios de prestación de la salud mental lo que favorece la calidad ahí ratificar que por ejemplo en el caso del coreon es una herramienta de uso libre y que desde el equipo de investigación de la Universidad de las Américas pues se da la asesoría y el acompañamiento para poderlo implementar pero independientemente del coreon hacer un proceso de feedback que es un elemento tan importante en psicoterapia que a veces no le damos la importancia adecuada más que la evaluación cualitativa no significa que no hagamos una evaluación porque siempre evaluamos como clínicos importante lo del abordaje integral me parece que lo mencionó esto de entender que el ejercicio clínico no se circunscribe al consultorio no podemos entender un abordaje de diversidades sexogenéricas de terapia afirmativa únicamente desde la atención en consultorio sino desde una incidencia sobre las LGBTI fóbicas estructurales las LGBTI fobias deben ser abordadas de forma integral entendiendo los servicios psicológicos integrales un clínico debe involucrarse en abogacía debe involucrarse en espacios de sensibilización a la opinión pública en consejería familiar en incidencia política etcétera etcétera y lógicamente esto que es muy pertinente en este foro la investigación respaldar ampliar los trabajos de investigación que aporten con evidencia para la implementación de los servicios así es que este es básicamente el aporte que nosotros hemos traído quisiera dejarles con una frase de una de nuestras activistas de nuestras hermanas que han inspirado estos servicios Taira Ebering Olmeño una activista que fue víctima de la transfobia asesinada en las calles mientras ejercía trabajo sexual una mujer que quería ser psicóloga que quería aportar por cambiar el mundo y que hoy nosotres tenemos la oportunidad de tomar su posta y recordar que transcurrimos en toda la vida muchas gracias les dejo ahí nuestros contactos y quedamos a las órdenes Edgar muchísimas gracias qué cantidad de trabajo tan interesante que han hecho en la red ecuatoriana de psicología por la diversidad LGBTI muy muy interesante muy valioso todo ese trabajo y voy a dar paso a Gonzalo Gelpi psicólogo de la Universidad de la República de Uruguay magistra en género sociedad y políticas públicas doctorando en sentidos teorías y prácticas de la educación de la Universidad Nacional del Litoral Argentina docente del programa de género sexualidad y salud reproductiva del instituto de psicología de la salud EFPSIC UDELAR y responsable de la línea de diversidad sexual y salud en dicha institución actualmente es coordinador técnico del centro de referencia amigable CRAM Gonzalo te doy la palabra Juliana muchas gracias por la presentación también por la invitación y buen día para todos todas y todes la idea de hoy es poder presentar en comunidad al centro de referencia amigable al CRAM y poder mostrar qué estamos haciendo desde Uruguay así que sin más paso a compartir pantalla y nos metemos con la presentación que traje para el día de hoy se supone que se debería estar viendo me confirman por favor sí gracias entonces la titulación es atención psicológica y diversidad sexogenérica en Uruguay el caso del CRAM y nos proponemos tres objetivos el primero presentar el servicio poder ver el surgimiento el enfoque teórico qué prestaciones están disponibles cuál es el alcance del mismo qué principales motivos de consulta se ven cuáles son los agentes derivadores habituales y cómo es su funcionamiento cotidiano y cómo se evalúan las prestaciones que tenemos para la población también poder pensar los impactos de la pandemia de COVID-19 lo que significó la reestructuración del servicio las experiencias de telepsicología de este año y medio las nuevas intervenciones psicosociales en un contexto sociohistórico particular y totalmente disruptivo para todo el mundo y más aún para una región como Latinoamérica y compartir por último el perfil de usuarios usuarias usuarias que se atienden en CRAM y los principales hallazgos a nivel de investigación entonces la primera pregunta es esta de qué es el CRAM y el CRAM es un servicio universitario de atención psicológica es gratuita la atención está dirigida exclusivamente a población LGBT más residente en Uruguay esto le abre la puerta también a personas extranjeras Uruguay se ha vuelto un país de destino por el marco legal favorable que tiene para la diversidad sexogenérica y esto es independientemente del nivel socioeconómico recibimos en el servicio de personas en situación de pobreza y de extrema pobreza a personas que tienen una cobertura de un servicio privado en salud existimos desde el 2014 y esto es gracias a un convenio entre nuestra facultad de psicología y el ministerio de desarrollo social quienes nos apoyan económicamente e ininterrumpidamente desde el 2014 hasta la actualidad aún con cambios de gobierno y de partidos políticos porque hay un fuerte compromiso de que esto es necesario y en qué contexto surge el CRAM y bueno la propuesta surgió tras identificar distintos niveles de homo-levo-transfobia de heterosis-normatividad tanto a nivel institucional como institucionalizada en otros servicios de salud públicos y privados por ejemplo en qué y bueno la población lo que informaba era una alta prevalencia de situaciones de discriminación por parte de profesionales de la salud también a veces por personal administrativo como cuarta de entrada a un servicio y las recurrentes malas praxis en el campo de la salud mental cuando hablamos del campo de la salud mental hacemos referencia no solo a psicólogos psicólogas sino también a psiquiatras entonces esta realidad que he mencionado impactaba y sigue impactando directamente en la calidad de atención interal en salud de las personas de nuestra comunidad entonces en este sentido el CRAM en tanto un servicio especializado intenta ser un espacio de atención psicológica amigable y que ofrezca garantías a las personas de nuestra comunidad cuando decimos que ofrezca garantías quiere decir trabajar posicionarnos teórica epistémicamente políticamente desde un paradigma de derechos humanos entonces el objetivo general es brindar no solo un espacio de consulta sino también de orientación de atención contemplando la perspectiva de género de diversidad y garantizando el reconocimiento de todas las orientaciones sexuales todas las posibles configuraciones de identidad de género y de expresiones de género en los espacios de consulta asimismo buscamos fortalecer la capacidad de dar respuesta institucional articulando lo que es la atención en salud mental a la población con el desarrollo de estrategias de prevención en salud la producción de conocimiento y la formación de recursos humanos las intervenciones psicosociales que se promueven desde nuestro servicio son sensibles al género y en un sentido más amplio pretenden ser propias de un modelo transformador de las relaciones de género aquí en el CRAM se realizan las tres funciones universitarias esto es enseñanza investigación y extensión y se cumple con todas las normativas éticas inherentes tanto a la atención como a la investigación con seres humanos a nivel país en cuanto a la enseñanza de grado el CRAM ofrece dos prácticas clínicas anuales cada una para doce estudiantes del plan 2013 de la licenciatura en psicología un espacio práctico coordinado por mí y otro por la doctora Irene Barros y a su vez hay seminarios selectivos y optativos sobre diversidad sexogenérica que están ubicados estratégicamente sobre el final de la formación que están próximos al egreso y en el primer semestre de la carrera hay una materia obligatoria que se llama psicología género y derechos humanos donde una unidad aborda las cuestiones vinculadas a violencias basadas en género y dentro de las violencias basadas en género las que se refieren a motivos de orientación sexual identidad o expresión de género a nivel de posgrado hay cursos de formación permanente para profesionales de la salud sobre diversidad y salud mental también hay cursos de formación permanente dirigidos a profesionales de la educación sobre diversidad en el ámbito educativo y hay cursos de maestría y doctorado específicos muchas veces con invitadas invitados internacionales como novedad a nivel de investigación desde el año 2020 el CRAM integra el centro de investigación clínica en psicología y la inscripción de nuestro servicio se encuadra en dos líneas de investigación intervenciones clínicas y adolescencia y juventud entendiendo que es la población que más recibimos en nuestro servicio entonces en el marco de CRAM se realiza investigación clínica pero también investigación social en base a tesis de posgrado asociadas al servicio sobre todo de la maestría de psicología clínica y de psicología social de nuestra propia casa de estudios y en los últimos años a través de la experiencia clínica que hemos ido desarrollando hemos publicado diversos artículos teórico prácticos en revistas arbitradas por ejemplo sobre dispositivos e intervenciones clínicas sobre telepsicología sobre VIH sobre asexualidad como algo que va creciendo dentro de la comunidad su prevalencia bullying LGBT fóbico entre otras producciones a nivel de extensión tenemos por un lado lo que es la atención directa hoy en día presencial y virtual a población que se encuentran en distintas etapas del ciclo de vida desde infancia hasta vejez ahí vemos lo que es el anexo de la facultad de psicología todos esos esas barandas que ustedes ven son los que dan a los consultorios durante el 2020 y gran parte del 2021 funcionamos por telepsicología por dispositivos M salud realizando videollamadas de whatsapp de zoom de google meet de skype hoy a partir de agosto de este año hemos retomado paulatinamente con un protocolo sanitario muy estricto lo que es la presencialidad sobre todo en casos excepcionales donde no hay privacidad o donde no hay conectividad o acceso a un dispositivo electrónico esto para que nadie quede atrás que nadie quede por fuera y que sean políticas inclusivas en materia de salud mental también en la línea de extensión realizamos talleres y acciones de sensibilización y de promoción de salud y de derechos por ejemplo en centros educativos en centros de salud en movimientos sociales en la previa de las marchas de la diversidad sexogenérica recordemos que en Uruguay no hay marcha el 28 de junio sino que se declara septiembre como mes de la diversidad y nuestra marcha de la diversidad es el último viernes de septiembre también por una cuestión climática que hay mucho frío en Uruguay en junio entre otros espacios públicos y semipúblicos generalmente justamente en septiembre es un momento de auge donde hay muchos talleres porque lo demandan los liceos lo demandan los servicios articulamos mucho con los movimientos sociales sobre todo la temática de prevención del suicidio que tristemente durante el 2020 se ha visto muy incrementada dentro de nuestra comunidad y también hacemos lo que es promoción de salud derechos y cultura LGBT en entornos digitales y ahí tenemos el caso del perfil cram.uy en la red social facebook e instagram así como también el canal cram.uy en youtube donde intentamos hacer streamings con académicos académicas académiques con artistas de la comunidad con militantes por ejemplo acá Jaime y Edgar estuvieron el año pasado en el ciclo de streamings que estuvimos realizando como forma de acercarle a la comunidad lo que se está haciendo desde la universidad pero también como una política de democratización del conocimiento y de accesibilidad al mismo en esto del derecho a la ciencia ahí vemos por ejemplo lo que es el perfil de instagram donde estamos cerca de los 3000 seguidores que para lo que es Uruguay es un número importante es decir el alcance es grande y trasciende a población LGBT luego este es el perfil en facebook en lo que es el canal en youtube donde el streaming por ejemplo del orgullo del 28 de junio fue seguido por más de 400 personas en vivo lo que fue un número que superó altamente las expectativas que teníamos inicialmente por ejemplo esta campaña de sensibilización que fue en el marco de junio de este año orientada al fútbol profesional al fútbol masculino donde se sumó no solo el ministerio de desarrollo social sino también la secretaría nacional de deportes con los hashtags fútbol por la igualdad fútbol por la diversidad y orgullo uruguay intentando utilizar como plataforma siendo el fútbol en uruguay como el deporte más popular y practicado un espacio para problematizar la no visibilidad de las identidades disidentes y para darle apoyo también a los jugadores profesionales que forman parte de nuestra comunidad y que deben permanecer en el closet entonces por ejemplo acá tenemos una de las campañas de las acciones fue que la mayoría de capitanes de los equipos de primera y segunda división profesional salieran con el brazalete en el fin de semana del 28 de junio apoyando la causa y manifestándose a favor lo que marcó un antecedente en Latinoamérica esto es algo que se hace mucho en las ligas europeas y por ejemplo está como cargando pareciera traía un video de testimonio porque también jugadores referentes fueron enviando como videos breves dando apoyo a la comunidad y tal y se sumaron jugadores de equipos grandes e incluso de la selección uruguaya ahí por ejemplo tenemos a Joaquín Piquerés actual jugador de Palmeiras en Brasil entonces en CRAM nuestras intervenciones clínicas promueven una aproximación afirmativa no constituye un modelo psicoterapéutico en sí mismo esto ustedes ya lo saben sino que aboga por la incorporación de actitudes específicas a la intervención psicológica ligadas con la aceptación y la comprensión de la diversidad sexual y de género en este sentido como venía trayendo Edgar la terapia afirmativa fomenta una visión despatologizante de las identidades sexuales y de género disidentes y como trae Borges uno de los principales referentes a nivel regional la homo-lesbo-transfobia es el núcleo central del trabajo terapéutico en el marco de una terapia afirmativa tanto en la cara sociocultural que en Latinoamérica es elevada como en lo que respecta a lo internalizado y existe una diversidad de intervenciones afirmativas posible todas con un fundamento en común afirmar positivamente la diversidad sexual y de género como una dimensión más de la identidad de nuestros usuarios usuarias y usuarias ahí citando nada más y nada menos que a Martín esa clave entonces este enfoque teórico afirmativo puede ser transversal a cualquier corriente psicológica aunque algunas corrientes puedan presentar más dificultades que otras para su aplicación y en CRAM sobre todo la mirada que se tiene es una mezcla dependiendo de las fortalezas de cada docente referente entre el psicoanálisis y la cognitivo comportamental estas son como las dos corrientes que más predominan y donde se transversaliza la psicología afirmativa como enfoque de trabajo entonces las teorías las técnicas los métodos que se ponen en práctica en consulta provienen de distintas corrientes psicológicas y ahí tenemos tres tipos de prestaciones consultas únicas de apoyo legal y o psicológico que pueden ser solicitadas por personas LGBT+, como por sus familiares tratamientos psicoterapéuticos individuales focales exclusivos para las personas que se autoidentifican como LGBT y dispositivos grupales no terapéuticos orientados a la prevención primaria y secundaria donde hay un grupo para jóvenes LGBT y otro para familiares de personas LGBT para acceder a las prestaciones hay tres vías de acceso en ocasiones son otras instituciones públicas o privadas quienes realizan la derivación y no es la propia persona quien solicita directamente la atención la primer vía es mandar un email a cram arroba psico punto edu punto uy informando nombre edad celular prestación motivo de consulta y franja horaria de preferencia la edad para nosotros es clave porque depende de las fortalezas de los practicantes hay algunos que llegan con un itinerario más en adolescencia otros más en vejez entonces marca para quien puede ir el caso y la franja y la franja horaria de preferencia es porque es mañana tarde o noche pero no funcionamos con un horario cerrado sino que esa demanda la segunda es enviar un mensaje privado al perfil cram.uy en Instagram o Facebook informando los mismos datos esto lo pensamos sobre todo a partir de la pandemia para población adolescente y juvenil donde estaban mucho tiempo en las redes como una posibilidad de acercar y facilitar lo que es la puerta de entrada un servicio especializado en salud mental y el tercero tiene que ver con completar un formulario online que se encuentra disponible en nuestro sitio web oficial para solicitar cualquier prestación esta es como nuestra web ahí vemos como una captura de pantalla básicamente y este es el formulario de solicitud nombre apellido edad departamento de residencia email celular la prestación están todas disponibles ahí y la franja horaria de preferencia y el motivo consulta en donde 150 palabras puede la persona describir qué es lo que cree que le está afectando más después los principales agentes derivadores son EMIDES la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo centros educativos sobre todo públicos centros de salud del subsector público y privado estamos en este momento corriendo el riesgo de la guetización muchos ya nos conocen y es como bueno si sos diverso mejor anda cram lo cual es todo lo contrario a lo que pretendemos que es transversalizar el enfoque de diversidad sexual a todo el sistema sanitario el INAO la unidad de víctimas de Fiscalía General de la Nación ante casos judicializados por violencia basada en género centros juveniles organizaciones de la sociedad civil sobre todo Ovejas Negras Transvoice Uruguay las menciono porque suelen ser bastante conocidas en Latinoamérica y Bienestar Universitario que es un servicio que brinda apoyos para las trayectorias escolares de estudiantes que llegaron a la universidad y que afortunadamente cada vez son más las personas trans y no binarias o con alguna variante de género que están ingresando a los diferentes servicios hasta el 2019 las consultas se atendían exclusivamente presencial en ese anexo que mostramos antes que está ubicado en el centro mismo de Montevideo desde el 2020 a causa de la pandemia del COVID-19 la atención pasa a realizarse a distancia y como les comenté a partir de agosto de este año se ha retomado la presencialidad para casos excepcionales por otro lado como novedades en julio de este año se cerró un acuerdo de trabajo con el proyecto integral cuidado humano derechos e inclusión social de la licenciatura en trabajo social de las facultades de ciencias sociales de la OVELAR lo que implica que cuatro practicantes van a estar realizando sus prácticas pre-profesionales dentro de la estructura del CRAM lo que permite pensar que es un camino hacia prácticas interdisciplinarias y hacia entrevistas que sean bien caracterizadas por un enfoque psicosocial a su vez se está negociando un acuerdo de trabajo con la licenciatura en diseño de la facultad de arquitectura de nuestra universidad para todo lo que es el trabajo en promoción de salud y derechos en entornos digitales en nuestros perfiles en Nissan y en Facebook y también se están teniendo reuniones actualmente con el programa de respaldo a la enseñanza de la facultad de psicología para diseñar un protocolo de inclusión educativa para estudiantes trans y con variantes de género ante diferentes avatares que han ido surgiendo la experiencia y el trato directo con esta población en ámbitos universitarios y que muchas veces son escenarios de exclusión incluyente donde lo normativo no se ve en las prácticas vinculares cotidianas cuando una persona llega al servicio se hace entrega de una hoja de información sobre el funcionamiento general del servicio se firma un consentimiento o asentimiento informado dependiendo de la edad del usuario 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 se firma un compromiso de confidencialidad por parte de los practicantes involucrados en los procesos y también se inicia el llenado de una historia clínica digital que también tiene fines de investigación lo fundamental acá es entender que si una persona no desea ceder sus datos con fines de investigación eso no le impide recibir atención psicológica una cosa es el consentimiento para la historia clínica y otro para recibir atención a su vez cuando terminan los procesos de consulta sea consulta única o psicoterapia se le envía a todos los usuarios usuarias usuarias un formulario que indaga la percepción relativa a la calidad de atención ofrecida en el servicio con el fin de conocer la experiencia y trabajar para perfeccionar las prestaciones vigentes esto es importante porque muchas veces hay como un subregistro en cuanto a lo que es calidad de atención porque son tantas las malas experiencias que simplemente respetando el uso del nombre social ya la persona asocia a buena atención eso entonces nosotros queremos ir un poquito más allá no quedarnos únicamente ahí cómo se atiende en CRAM las consultas son atendidas en dispositivos de dupla las duplas suelen ser conformadas por un docente y un estudiante avanzado en la licenciatura en psicología que esté cursando su práctica preprofesional pero también puede ser por dos estudiantes en iguales condiciones como garantía recordarle a toda la audiencia en este momento que hay un espacio de supervisión semanal de tres horas donde el estudiantado presenta los casos el material clínico y reciben una retroalimentación por parte de los responsables académicos de la propuesta y por momentos ya avanzado el curso se vuelve un espacio de covisión donde también sus pares son partícipes activos de las evoluciones desde el 2014 a la actualidad han recibido atención individual en CRAN más de 180 personas de distinta nacionalidad departamento de origen sexo género raza edad orientación sexual identidad sexual nivel socioeconómico nivel educativo y estado civil ahí nuestro lema sería como ese la variedad de realidades de configuraciones subjetivas identitarias así como también de motivos de consulta y núcleos problemáticos visibilizan con potencia la diversidad dentro de la propia diversidad sexogenérica a nivel local lo que nos implica funcionar desde una mirada interseccional para entender las personas ¿cuáles son los motivos frecuentes de consulta? esto está en base a una sistematización bueno dudas generales sobre sexualidad reafirmar la identidad de género o la identidad sexual solicitar un acompañamiento para los tránsitos genéricos solicitar información sobre los tratamientos de hormonización y cambio de nombre y sexo registral en los documentos identificatorios cuadros de depresión y ansiedad esto muy de la mano con la pandemia ha aumentado mucho los motivos de consulta por cuadros de depresión y ansiedad otras sintomatologías y trastornos asociados al confinamiento voluntario a causa de COVID-19 sobre todo en población adolescente y juvenil que fueron quienes pasaron a estar muchas horas en sus casas y muchas veces con adultos referentes que eran los principales agentes de discriminación de exclusión de violencia acompañar las salidas del armario cada vez a edades más tempranas muchas veces nos escriben chicos, chicas chiques de 13 de 12 donde ya tienen clara cuál es su orientación y lo que quieren es buscar una estrategia para poder comentarle al entorno cercano en el caso de los papás de las familias acompañar el duelo esta especie de muerte simbólica al enterarse que tienen un hijo hija hije LGBT sobre todo en el caso de las T buscar apoyo ante un diagnóstico de VIH positivo elaborar episodios de violencia heterocis normativa y homo-levo-transfóbica tanto a nivel familiar como en servicios de salud en centros educativos y en ámbitos laborales también elaborar episodios vinculados a violencia doméstica o en el noviazgo esto nos parece central y es algo que lo venimos laburando en todas las reuniones con diferentes actores políticos de los sesgos heterocis normativos que tienen las políticas de prevención detección e intervención entre situaciones de violencia doméstica donde muchas personas no terminan de entender o de poder categorizar qué es lo que sucede dentro de sus propios vínculos de pareja o de noviazgo o afectivos sexuales también obtener información sobre tratamientos médicos de reafirmación de género disponibles a nivel nacional solicitar datos sobre profesionales amigables de distintas subdisciplinas en medicina ginecólogos endocrinólogos pediatras urólogos también personas LGBT migrantes en búsqueda de un espacio de referencia personas LGBT con consumo problemático de sustancias psicoactivas y personas LGBT especialmente jóvenes que buscan acercarse a los movimientos sociales de referencia y que un primer acercamiento es mediante CRAM como puerta de entrada para llegar a los dispositivos que tienen de acompañamiento de los movimientos acá vamos a traer un poco las estadísticas 72 personas han respondido el cuestionario de calidad de atención y vemos que en un 36,1% predominan mujeres cis pero sobre todo son madres que han solicitado el espacio de consulta única para hablar de sus hijos lo que nos permite pensar el género como determinante social de la salud y como una vez más queda esto de acercarse y pedir ayuda en la figura femenina del núcleo donde los papás generalmente no escriben son las mamás en cuanto a la orientación sexual el 38,9% es heterosexual ahí tenemos por un lado personas cis papás y mamás pero también personas trans que se autoidentifican como heterosexuales por eso es la orientación que más predomina en cuanto a la ascendencia étnico-racial un 68,1% se autoidentifica o se auto percibe como de ascendencia blanca pero un 11,1% como afrodescendiente negra lo cual es un dato muy importante porque en Uruguay se estima que la población afro representa un 12% por lo cual exacto hay representatividad dentro de lo que es el servicio de este tipo de población y vemos un porcentaje minoritario de población indígena en cuanto a la franja de edad ahí vemos que la franja que más se presenta es la de 30 a 45 años pero repito tiene mucho que ver con el número de padres y madres que consultan que ahí en realidad si pensamos en procesos psicoterapéuticos la franja que más se presenta es la de 18 a 24 que es la segunda en porcentaje con 27,8% en cuanto al nivel educativo la mayoría el 33,3% presenta secundaria incompleta lo cual también es como un dato seguido lejos 19,4% por universitaria incompleta cuando lo segregamos por identidades vemos que dentro de la población trans el máximo nivel educativo es menor suele ser primaria completa en cuanto al departamento de origen vemos que el 60,6% de las consultas se concentran en Montevideo lo cual marca todavía esa dificultad que tenemos en un país pequeño como Uruguay en esto de la centralización de muchas prestaciones en la capital del país después en cuanto al barrio de residencia para quienes son de Montevideo vemos que hay un montón de barrios representados lo que marca que llegamos a todos los niveles socioeconómicos básicamente es la conclusión que saca porque Montevideo tiene unas características muy particulares donde el barrio de residencia es un proxy de nivel socioeconómico en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística entonces cuando uno lo mira llegamos como a todas las realidades sociales pero el barrio más repetido es Cordón que además es en el centro de la ciudad y muy cerca de la propia facultad de psicología y del propio anexo donde se atienden las consultas que tampoco es un dato menor en cuanto al subsector de salud vemos que un 52 22,8% es del subsector privado y un 43,1% del subsector público y había un porcentaje mínimo con seguros privados de salud en cuanto a la prestación ahí vemos que el 37,5% había solicitado un tratamiento psicoterapéutico pero un 33,3% lo que es la consulta única por eso es que también algunos datos de orientación identidad tienen como ese problema después también funciona un servicio espejo en la región norte del país que es el CAPA acá el 93,9% se había atendido en CRAM y el 58,3% había solicitado la atención por correo electrónico lo que marca también como esta tradición incluso siendo jóvenes adolescentes del correo como una vía más formal de acceso y como whatsapp o redes sociales pese a la facilidad y el uso cotidiano siguen siendo como raros para solicitar una atención psicológica en cuanto a la experiencia en CRAM para el 65,3% no había sido la primera en atención en salud mental lo que también marca un poco ahora vamos a ver las experiencias previas y acá en cuanto a rapidez en la atención en la respuesta vemos que el 61,1% lo califica como muy rápido en cuanto a la accesibilidad el 66,7% como muy accesible el centro la atención en cuanto a la comodidad de las instalaciones el 44,4% también como muy cómoda y un 30,2% indiferente ahí hemos trabajado nosotros cuando arrancábamos estábamos en otro local prestado por el Ministerio de Desarrollo Social en convivencia con otros servicios de atención sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género entonces bueno fuimos mejorando lo que es la calidad de las instalaciones y la comodidad de las instalaciones en cuanto a la puntualidad la hora de inicio de consultas un 90,3% marca como muy puntual lo cual es un número que nos pone felices después en cuanto por quienes fueron atendidos vieron que está como muy repartido si dos estudiantes varones dos estudiantes mujeres duplas de docentes con estudiantes marca un poco también la diversidad de formas de trabajo que tenemos en cuanto a la confianza que inspiraban los profesionales el 83,3% afirmaba mucha confianza en cuanto al grado de amabilidad respeto paciencia el 93,1% marca como muy amables respetuosos y pacientes esto hace también a una buena experiencia de atención el 76,4% plantea que el principal motivo de consulta fue resuelto durante el proceso de consulta y acá como algunas cuestiones para compartir el 73,1% lo que se queda de los procesos es con identificar analizar y resolver las principales conflictivas personales e interpersonales un 45,7% encontrar un espacio donde sentirse comprendido comprendida comprendide cosas que traía Edgar y un 31,4% acceder a recursos o a prestaciones sociales que mejoraron la calidad de vida de estas personas por ejemplo cambio de nombre y sexo registral acceso a tratamientos de armonización tarjetas de apoyo económico para personas trans entre otras en síntesis cuando uno se pregunta bueno qué tan recomendable le parece para una persona LGBT que se atienda psicológicamente en CRAM un 88,7% plantea que es muy recomendable en cuanto a la calidad de atención el 77,5% la define como muy positiva y un 15,5% como bueno casi muy positiva o sea que los porcentajes de percepción de calidad son elevados y con algunas reflexiones para ir cerrando primero que la mayoría de consultantes de nuestro servicio presentan experiencias negativas previas de atención psicológica tanto en el subsector público privado como en el ámbito particular recordar que en Uruguay no hay un colegio de psicólogos por lo cual los casos graves de malas praxis pasan a la órbita de la denuncia penal y se resuelven en esa esfera la mayoría desconoce la corriente psicológica desde la que trabajaba su anterior terapeuta no es algo que en el encuadre se ponga de manifiesto la mayoría utiliza como criterio de selección del terapeuta la recomendación de una persona cercana de su confianza en esto en las malas praxis que tuvieron antes hay una escasa solicitud de atención por parte de mujeres lesbianas y género que nos llama bastante como la atención y en cambio se concentra en varones trans y en varones gays como la población con la que más trabajamos las personas trans y con variantes de género presentan una sobreintervención en sus biografías es decir llegan a CRAM pero a la vez son atendidos por psicólogos en los controles médicos por psiquiatras en los controles médicos por la psicóloga del liceo o de la institución educativa entonces es un problema esto de la sobreintervención y que despatologización implica desmedicalización por otro lado la mayoría de consultantes tienen antecedentes de sufrir violencia basada de género en el ámbito familiar y escolar sobre todo lo que tiene que ver en el caso de personas trans con variantes de género y el fenómeno del bullying LGBT fóbico como algo que atraviesa las trayectorias escolares y las biografías de las personas la mayoría de consultantes sufrió microagresiones en espacios de consulta con profesionales de la salud mental en algún momento la mayoría también persiguió falta de formación específica en la temática por parte de anteriores terapeutas esto lo traen mucho en las narrativas que hemos sistematizado en un momento sentía que tenía que explicarle qué era identidad de género o qué era orientación sexual porque mezclaba todo con todo y ya ahí perdían como la confianza en el terapeuta en Uruguay pareciera que de todos modos las terapias de conversión no son prácticas frecuentes es decir esto de ciertas estructuras instaladas para convertir con apoyos también sobre todo de iglesias neopentecostales que es un fenómeno que se ve mucho en algunos países de la región no se presenta en Uruguay como hipótesis manejamos los niveles de laicidad de nuestro país que evitan la instalación de este tipo de centros es decir que las prácticas negativas prejuiciosas se sustentan más en creencias personales y que son aisladas y que sí pueden aparecer porque de hecho aparecen tanto en su sector público privado como en el ámbito particular en el último tiempo cada vez se recepcionan más consultas por situaciones que involucran a infancias trans y personas no binarias un fenómeno en aumento es la cantidad de personas que se autodidifican como trans no binarias sobre todo en los últimos tres años en el marco de la pandemia se ha notado en la comunidad un aumento de desempleo de precarización laboral y cuadros de ansiedad y depresión como dije anteriormente hemos comprobado que los dispositivos de atención M-Salud han sido viables y funcionales a esta nueva realidad y los modelos de intervención en crisis han sido oportunos para el trabajo directo con la población objetivo del servicio en este contexto pandémico como desafíos queda realizar investigaciones sobre el uso de dating apps como espacios de socialización sexual para abordar el eje sexualidad y entornos digitales que es algo que nos interesa realizar investigaciones sobre el ejercicio del derecho a la ciudad de la población LGBT y su relación con la nación de ciudadanía sexual realizar una sistematización sobre las mallas curriculares de las carreras del área de salud y analizar las ausencias y presencias de contenidos relacionados con la diversidad sexogenérica algo que justo el compañero presentó anteriormente y en lo que estamos con la intención de realizar prontamente y justamente aplicar un instrumento de medición a psicólogos y psicólogas de ACE que son del subsector público y con quienes tenemos un convenio que permita relevar el desarrollo de competencias clínicas LGBT para tener una aproximación a cuál es el estado de situación actual de hecho en este momento estamos preparando cursos de capacitación para psicólogos y psicólogas de ACE como forma de actualizar ciertos contenidos para las personas que se atienden en el subsector público así que dicho esto muchas gracias por la atención y dejo de compartir pantalla Gonzalo muchísimas gracias también por mostrarnos todo el trabajo que se hace desde CRAM ahora voy a voy a dar la palabra a Claudio nuevamente que nos contará sobre el proyecto T así que Claudio adelante bueno muchas gracias voy a voy a compartir pantalla bueno después de escuchar a Edgar y Gonzalo en realidad claramente lo que voy a presentar es como el primo chico digamos recién llegado al barrio en términos como de centros de atención psicológica más específicos pero bueno nosotros tenemos una historia bastante breve es una historia pandémica más bien lo cual es interesante también como una experiencia que que nace ha crecido y se ha desarrollado en tiempos de pandemia ya les voy a presentar el proyecto T que es una atención específica para personas trans y de género no conforme que empezamos a a desarrollar desde junio del 2020 es decir en plena pandemia de alguna forma el nacimiento de este proyecto tiene mucho que ver con una parte de mi historia que tiene que ver con con nuestra investigación que hicimos hace años sobre el tema del suicidio y particularmente la conmoción que provocó en mí conocer muchas historias de jóvenes trans que que convivían con la idea de suicidio durante muchos años que de alguna forma pusieron para mí por lo menos un o relevaron para mí unas historias de vidas que yo desconocía bastante y yo llevo trabajando como psicólogo clínico y psicoterapeuta más o menos 30 años por lo tanto me sentí con una ignorancia y con una una falta de capacitación con una falta de de conocimiento asociada a a personas que que lo necesitaban de alguna forma como necesitaban esa ayuda y necesitaban personas que se formaran específicamente para el el trabajo terapéutico con ellos y ellas desde ese instante me decidí a a conocer a formarme a a desarrollarme no en el ámbito de la clínica y psicoterapia en el cual me considero bastante experto sino más bien en sensibilizarme de una cultura que desconocía completamente y una de las cosas que de alguna manera he descubierto que que en realidad el trabajo con personas trans y de género no conforme finalmente tiene mucho que ver con lo que hacemos en psicoterapia en general con esta con esta idea del tránsito de la transformación de cómo de alguna forma cuando trabajamos en psicoterapia lo que hacemos los terapeutas es trabajar con personas que han deseado de alguna manera transitar para sentirse como dice esta cita acá finalmente en su propia piel sea esta en términos corporales sea esta en términos sociales sea esta en términos psicológicos de tal forma que me fue haciendo cada vez más sentido el poder como como trabajar específicamente con personas de la diversidad de género fundamentalmente y bueno dentro de también mi esfuerzo por formarme y trabajar estos últimos cinco o seis años en este ámbito me tocó estar en en Estados Unidos y conocer comunidades comunidades trans latinas y eso también terminó de conmover y de de acercar a un trabajo comunitario que era que me pareció fundamental y por lo tanto cuando volví a Chile volví con muchas ganas de hacer algo más más concreto y y eso significó de alguna forma que que en conjunto con con algunos miembros de nuestro equipo que que me siguieron en esta locura digamos y que hasta ahora me han acompañado en formar este este proyecto bueno el contexto general en que en que nace este este proyecto TE es algo que es conocido por todos y ya lo han mencionado los otros miembros de la mesa las históricas disparidades sociales y de salud mental que que padecen personas trans y género no conforme en Latinoamérica en el mundo en Chile etcétera ¿no? como que de alguna manera eso es un dato de la causa en ese contexto nos establecimos todos específicamente y y y y más específicamente por lo menos el el tema de necesidad de que que hemos detectado de contar con una atención psicológica específica ¿no? eh de alguna forma como en en la la literatura internacional y la experiencia de muchos de muchos lugares es que el trabajo eh de atención psicológica eh con personas eh trans tienen ciertas especificidades que eh que se relacionan mucho con con el tema identitario por una parte pero por otra parte también con con toda la la importancia de la corporalidad ¿no? y como la corporalidad de alguna forma eh si uno lo mira holísticamente digamos tiene una 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 tensión eh permanente entre eh esa experiencia corporal con el 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 con el desarrollo de la propia identidad y esto ocurre desde desde que nacemos digamos todas las personas y por lo tanto eh cuando esto genera alguna tensión más eh importante eh hay una repercusión eh psicológica que necesita ser mirada ser atendida eh y ser eh profundizada también digamos con las propias eh personas por otro lado en Chile la oferta de atención psicoterapéutica para para pacientes de eh trans y dijeron no conforme es muy muy escasa eh no no hay una política pública al respecto eh existen centros de de como específicos de se llaman de género digamos en en algunos hospitales públicos eh sin embargo eh son muy pocos no están en todo en todo el país ¿no? en algunos centros cuatro o cinco digamos a lo largo del país pero no todos además tienen una atención psicoterapéutica que realmente logre eh tener la cobertura necesaria para todas las necesidades que que ahí existe normalmente hay un psicólogo para para poblaciones bastante grandes entonces eh hay hay una escasez importante y esta escasez se exacerbó más aún con la pandemia ¿no? sabemos que 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 la pandemia en general eh exacerbó las inequidades sociales que ya existían en Chile en Latinoamérica etcétera que incluye las inequidades en salud y y además eh circunstancialmente eh los servicios de salud aplazaron toda su atención médica y psicológica eh a poblaciones específicas para poder eh ocupar los recursos en la pandemia probablemente tal ¿ya? y finalmente otro aspecto del contexto eh que lo mencionó Gonzalo hace un rato que el confinamiento generó exposición a familias no apoyadoras aislamiento a las conexiones sociales que que son fuentes de identidad y de protección también y por otro lado curiosamente digamos y esto lo 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 ha recogido de 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 algunos reportes eh internacionales y también de de muchos pacientes para algunos casos fue protector eh el el estar confinado y aislado de de muchos eh de la eh circulación social eh como una forma de protegerse del bullying transfóbico ¿no? como que que existe en algunos contextos eh con respecto a ciertas definiciones eh en general nosotros usamos el concepto eh trans y de género no conforme pero el concepto transgénero como como este término que es más inclusivo como paraguas ¿no? aunque genera debate para algunas personas pero pero de alguna forma en en nuestro en en nuestra background académico de alguna forma lo 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 utilizamos para dar cuenta de este grupo variado de personas que que experimentan esta congruencia entre su identidad de género sentida y el género asignado por la sociedad según el el sexo biológico ¿no? y ahí caben obviamente eh y lo vamos a ver después cuando cuando veamos la la el tema de la auto identificación ¿no? de de nuestros consultantes eh caben todo lo que es hoy en día la amplia diversidad de eh identidades de género que que pueden existir eh el más típico digamos hoy en día es lo no binario ¿no? eh bueno como como les contaba el proyecto T se crea en junio en dos mil veinte dentro de una de una universidad dentro de un centro de específico de estudios eh y por lo tanto un centro de investigación en psicología clínica y psicoterapia eh por lo tanto eso también es un un tema que que puede ser relevante y quizás ahí dialogar con la experiencia del CRAM eh como un un centro de atención eh al interior de una facultad ¿no? de una facultad universitaria eh es un programa básicamente de atención psicológica gratuita y con una cobertura nacional ¿ya? y esto fue gracias a la pandemia ¿no? eh y debemos agradecer en ese sentido eh esta circunstancia eh dolorosa para muchos pero eh en este caso efectivamente es uno de de los aspectos virtuosos eh que 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 nos ocurrió eh que al ser atención online y sigue siéndolo de esa forma eh podemos cubrir eh todo Chile y tenemos y tenemos personas ya les voy a mostrar algunas estadísticas pero eh tenemos personas desde Arica a Punta Tema a Punta Tena ¿no? eh bueno casi a Punta Tena Coyhaique eh entonces de alguna forma esto ha sido una gran oportunidad ¿no? eh si si bien ya en Santiago que que es como el centro de Chile y que lamentablemente digamos concentra todos los servicios o casi todos los servicios de sobre todo especialidad eh la atención psicoterapéutica a personas trans y género no conforme es escasa eh imagínense en el resto de Chile ¿ya? eh cuesta mucho más conseguir eh posibilidades de atención de tal manera que un porcentaje importante de nuestros consultantes es de otro eh de otras regiones y eh de alguna forma eh durante una buena parte de la pandemia eh había mucho eh voluntariado por lo tanto eh se generó esta posibilidad de mantener una atención psicológica gratuita que eh y esto es mi lucha personal eh pretendo seguir ir hasta el día de hoy y más y mucho más digamos ¿ya? Ojalá pueda eh tener esta atención gratuita siempre eh en general eh al ser un el proyecto de estar ubicado en un en un centro de de estudio dentro de una universidad está pensado también como un lugar de producción de conocimiento ¿ya? en en las materias específicas de nuestro centro que es en psicoterapia y salud mental eh esto también constituye un desafío que que bueno ya ya lo iremos conversando también que significa de alguna forma hacer investigación en un contexto como como este eh nosotros no no tenemos una una perspectiva teórica específica los los diferentes terapeutas que que trabajan en la en en nuestro en nuestro programa eh tenemos diferentes miradas diferentes perspectivas pero compartimos eh cierta cierta mirada sobre lo que es la psicoterapia ¿no? como eh tampoco hay cosas digamos demasiado que se escapen demasiado de lo de lo que habitualmente se enseñan en en la universidad chilena al menos digamos ¿ya? eh y por lo tanto acá más bien esto es una mirada más bien transversal sobre eh la comprensión del significado de la psicoterapia para un grupo específico de personas ¿ya? eh y yo acá este una postura personal no necesariamente representa todo nuestro nuestro equipo pero eh porque no 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 hemos eh no tenemos ese ese eh no hemos tenido esa conversación tampoco entonces tengo más bien una postura más bien genérica eh con esta idea de que lo que buscamos ¿no? es destrabar un proceso un proceso que eh como individuos eh las personas trans y género no conforme han emprendido en algún momento de de sus vidas hacia la construcción de una identidad y una afirmación de género eh específicamente incluso ¿no? eh la mayoría de las personas trans y género no conforme que llegan a consultar están en algún punto de ese proceso están solicitando psicoterapia porque algo ya sea de su pasado del presente o incluso del futuro está interrumpiendo este proceso eh entendemos que estos obstáculos son de diferente diferente tipo pero que en general les impiden avanzar ¿no? son trabas psicológicas eh pueden ser más conscientes o más inconscientes eh y que se presentan en forma de creencias eh en forma de sentimientos dolores temores y que aparecen a veces asociadas a recuerdos a sus historias a sus contextos y a sus relaciones pasadas o presentes como ven es una es una definición amplia que eh no está muy lejana a cualquier definición o cualquier propósito de la psicoterapia en general ¿sí? solo que acá yo subrayo digamos que hay un proceso que tiene que ver muy específicamente con la afirmación eh de género eh ese fue nuestro nuestro cartel inicial eh gentileza de de Felipe Concha eh y que curiosamente fue el primero y último que usamos digamos porque nunca más hemos necesitado hacer como publicidad a este programa porque el boca a boca nos ha permitido mantener la un nivel de consulta que podemos atender digamos hasta el día de hoy eh en realidad hemos tratado de no de no publicitarlo más allá de lo que las propias personas que han participado eh o eh o que nos conocen no más nos van conociendo por redes sociales acuden a nosotros en este momento tenemos doce profesionales psicólogos y psicólogas todos y todas voluntarios y voluntarias pro bono ¿no? seis con más de diez años de experiencia clínica y con diversas subespecialidades terapia familiar de pareja terapia de grupo de sexualidad etcétera eh seis pasantes con menos de tres años de experiencia que están supervisados y supervisadas semanalmente eh y eh recientemente cuatro estudiantes en práctica de psicología de la de nuestra universidad que también son supervisados eh dos veces a la semana eh por una hora y media cada cada vez más o menos eh esta es una una característica eh que quizás nos diferencia un poco eh porque eh muchos de los de los eh que forman parte del equipo son son profesionales que eh que ante el llamado se sumaron digamos a este trabajo y con diferentes eh niveles de compromiso están ahí presentes haciendo algo dentro de de todo el de todo el trabajo que aquí se hace ya sea en investigación en en supervisión en 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 atención misma ¿no? Entonces de alguna manera no está centrado por ahora al menos no está centrado en el trabajo solamente de eh de jóvenes psicólogos psicólogas o estudiantes eh en práctica por ejemplo eh dentro de las actividades del proyecto TE hasta ahora llevamos un poco más de un año de funcionamiento eh hemos atendido al menos ochenta consultas ¿no? desde consultas de individuos familias instituciones etcétera eh y en atención psicoterapéutica individual eh llevamos a sesenta y dos personas ¿no? pocas han sido dadas de alta algunas se han eh se han ido eh como en todo servicio en general eh entonces no 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 tenemos un antes y después todavía porque tenemos números muy pequeños eh personas que que han terminado su proceso eh por diferentes razones eh la la mayoría de los que han terminado o los pocos que han terminado han sido porque han sido dados de alta y algunos porque los eh terapeutas se están eh se están yendo ¿no? eh algo que 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 ha ido eh creciendo como consulta es la necesidad de eh consejería familias ¿no? eh hasta ahora eh llevamos diez familias que en algún momento han pedido eh diez familias con algún miembro en tránsito de o o de género no conforme y que eh han pedido ayuda al al programa y que están en 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 programa o han pasado digamos por este por esta atención hemos hecho unas tres asesorías e instituciones y en el otro se ubican algunos eh certificados que que a veces nos han pedido algunos jóvenes que que están eh buscando atención médica y en Chile es bien es bien eh confuso pero hay hay profesionales médicos que piden certificados y otros que no piden la ley es poco clara al respecto etcétera además de la atención psicológica tenemos activas de equipo reunión clínica cada quince días grupo de estudio y eh recientemente hemos eh empezado a hacer eh tenemos un proyecto de investigación que lo estamos postulando a financiamiento eh sobre un tema muy específico que tiene que ver con la experiencia de corporalidad de personas trans eh este es el flujo grama que tenemos eh puede ser parecido a al que presentaba el CRAM por ejemplo nosotros eh dependemos básicamente nuestra puerta de entrada fundamental es un correo con solicitud de atención de esa manera que ha registrado en el correo y de vuelta a ese correo se manda una ficha una ficha de ingreso cuando se trata de individuos que están consultando eh sobre los dieciséis diecisiete años eh en general más más chicos digamos en general suelen consultar eh eh las familias eh y ahí tenemos una una recepción paralela eh con otra otra profesional eh que realiza esa esos ingresos eh entonces se hace una entrevista de recepción eh que ya sea a la familia o y en la mayor parte de los casos a individuos eh eh y esa esa recepción se hace en equipo ¿no? Y antes de la recepción eh todos los eh todas las personas que consultan al menos individualmente reciben un paquete eh online de cuestionarios de salud mental ¿no? Como 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 puerta de entrada ¿no? Y luego de la entrevista de recepción eh los pacientes o las pacientes o las familias eh son son derivados a los diferentes subprogramas que tenemos en el proyecto eh ya sea psicoterapia individual que es la mayoría eh acompañamiento de familias o o y con con sus hijos hijas o hijes digamos eh generan no conforme eh que también pueden recibir eh tratamiento o a una evaluación psicológica en caso necesario evaluación psiquiátrica en caso necesario siempre y cuando esté acompañado de psicoterapia individual y lo puse ahí en en amarillito hace muy poco hace más o menos un mes eh empezamos con grupo de padres eh un grupo que está dirigido por dos especialistas en terapia familiar eh y que están trabajando con padres de nuestros pacientes es decir los padres que llegan a ese grupo eh llegan acompañando a su a sus hijas hijes eh y no 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 llegan padres digamos si no si sus hijos no están de alguna manera dentro del proyecto ¿Ah? Eh ese un un requisito que por ahora lo lo tenemos para no eh que sea un beneficio digamos para nuestros pacientes ahora ¿quiénes son nuestros eh nuestro y nuestras pacientes y consultantes? La mayoría se identifica como transmasculino ¿Ah? Hay muchas más identificaciones como transmasculino que transfemenino y que han hecho ya una transición social al menos y cerca de la mitad algún tipo de transición médica habitualmente hormonas la mayoría y algunos pocos eh cirugías eh un grupo no menor eh se autoidentifica como de género no binario ¿Ah? Eh sin embargo en una doble identificación ya de alguna forma eh se empiezan a identificar eh eh o masculino o sobre todo masculino en muchos casos eh algunos presentan algún grado de disconformidad de género sin haber hecho ninguna transición ni social ni médica ni psicológica eh y sobre todo digamos en eh ocurre con con eh niñas más más chiquis el promedio de edad bastante joven yo creo que ahí coincidimos con eh probablemente con con cram eh de 23,8 años por lo menos eh la estadística que tenemos con 79 casos y el rango va entre los 12 y 57 años eh un 23,8 tiene estudios eh superiores técnicos universitarios y un 42,8 no han terminado hay un porcentaje que no lo tenemos completamente establecido pero eh que que han hecho abandono de estudios lo cual es bastante preocupante en general digamos pero parece ser que eh comparado con la literatura eh general digamos sobre el tema eh puede ser bastante frecuente digamos un 85% estudia y otra baja la mayoría en trabajos autogestionados eh bueno la pandemia también ha afectado mucho mucho a esta población en ese sentido un 45% de hoy las consultantes viven actualmente en regiones lo cual nos pone muy contentos porque efectivamente con eso estamos eh haciendo un aporte importante digamos eh en la cobertura un 67% eh eh habían asistido previamente a eh a psicólogos en general eh un 33% era su primera vez eh y en general las personas que han asistido previamente o han tenido mala experiencia pero también un alto porcentaje que que luego acuden con nosotros tiene que ver con el tema económico eh que no han podido seguir ¿no? en en o en trabajo psicoterapéutico eh por un tema de no poder eh pagar digamos ese servicio sobre los indicadores de salud mental a propósito de lo que les conté digamos que llenaban eh algunas eh algunos cuestionarios eh algunos de los resultados que les puedo contar aquí no no están todos los eh los que han respondido sino eh ahí voy a usar una estadística que tenemos de 47 eh personas eh habiendo respondido a estos cuestionarios usamos como screening general dos instrumentos uno es el OQ30 eh que se utiliza mucho en en investigación eh que tiene un punto de corte que está adaptado en Chile eh que eh muestra digamos un nivel de disfuncionalidad psicológica eh de un 77% digamos en nuestra población consultante y un 23% sin esa disfuncionalidad psicológica el otro instrumento más de screening que usamos es el Olver que también se usa en Chile hace muchísimos años eh por lo tanto nos permitiría en algún momento como comparar con nuestras poblaciones eh sobre todo jóvenes también un 67% muy parecido con el OQ eh muestra eh sintomatología clínica en general más específicamente utilizamos para depresión eh el PHQ9 eh que es un instrumento también eh más específico sobre depresión que nos muestra eh que de nuestros consultantes es un 89% de esta de esta muestra de 47% eh presenta sintomatología depresiva y específicamente ese 89% se divide en eh un 36% eh con eh síndrome perdón un 53% con síndrome depresivo eh mayor y un 36% con eh sintomatología depresiva más general ahora ese 53% de síndrome depresivo mayor es con el PHQ9 clínicamente eso tiende a disminuir y recuerden que a todos nuestros pacientes pasan por una entrevista clínica de especialidad eh lo más preocupante es que eh también usamos un instrumento de suicidialidad que se usa también bastante en Chile en en servicios públicos el 44% presenta algún indicador de suicidialidad lo cual siempre es eh obviamente preocupante sobre todo con gente joven eh donde un 68% han pensado en suicidar de suicidiarse alguna vez en la vida y eh un 32% lamentablemente lo habían intentado alguna vez eh el OQ30 también tiene una pregunta sobre el pensar en quitarse la vida en 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 la en las últimas semanas en general eh es más más actual en ese sentido y eh y aquí nos aparece digamos un 15% con cierta frecuencia por lo tanto hay un 15% de lo de por lo menos de esta muestra que una muestra importante digamos de la de la gente que nos ha consultado en en durante este año que con frecuencia al momento de consultar había pensado en quitarse la vida y algunos por lo menos eh a veces bien eh para ir eh para ir cerrando eh algunas eh conclusiones que para mí son desafíos son oportunidades y aspiraciones que tenemos eh y coloco la foto ahí de alguien que para mí fue una inspiración haberla conocido en en Nueva York a Lorena Borjas que lamentablemente falleció durante la pandemia y a causa del COVID-19 eh eh que fue eh una luchadora incansable eh eh para su 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 comunidad su comunidad eh trans femenina trabajadoras sexuales y que me tocó estar eh con ellas eh y recibir su su energía y que para mí inspiraron muchísimo este este proyecto eh un primer desafío importante es sobre justamente el acceso y la cobertura ya creemos que aún pasando la pandemia vamos a seguir usando la atención telemática eh telepsicología etcétera etcétera de una manera probablemente mixta porque de esto eso nos permite tener una cobertura a nivel nacional que para nosotros eh se ha convertido en algo muy importante eh y bueno volveremos a atención presencial eh sobre todo con con personas que tienen problemas de conectividad eh que también eh es parte de nuestra de nuestra población eh target ¿no? Luego eh como un desafío importante es eh necesitamos aumentar bueno llevamos apenas un año pero necesitamos aumentar la oferta de dispositivos de acompañamiento en este minuto está en evaluación empezar un taller grupal que está ahí organizando Juliana digamos con con nuestras colegas eh un taller grupal para para jóvenes digamos eh que que han sido nuestros pacientes u otros que que provengan digamos como como pacientes nuevos eh y que podamos usar eh no solamente como como un como un taller eh de pares sino sino también como eh de psicoeducación o de acompañamiento etcétera eh y que nos permitiría más cobertura además eh además continuar otro desafío y una oportunidad ¿no? es continuar y profundizar la relación con las las comunidades trans eh muchos de nuestros eh nuestros derivadores son eh algunas comunidades trans de Santiago sobre todo eh que nos envían eh sus pacientes nos envían eh parte de su gente ¿no? Entonces eh yo creo que ahí ahí tenemos un gran desafío sobre todo en la medida que se levanten las restricciones sanitarias poder acercarnos más al trabajo con la con alguna de estas comunidades eh algo que que mencionó Edgar hace un rato la importancia de eh de estar eh y participar en la Defensoría de Derecho Humano y consideraciones de la de las múltiples identidades con las cuales trabajamos eh y en ese sentido eh intentamos digamos estar eh participando eh a través de 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 nuestras otras redes ¿no? El Instituto Milenio por ejemplo o la propia facultad nos permite a veces eh participar en en algunas eh ejercer alguna influencia sobre políticas públicas por ejemplo eh en quinto lugar eh mantener para nosotros y aspiramos mantener una gestión profesional de calidad que sea lo más eficiente posible ética y muy articulada con la red de salud nosotros no contamos con otros profesionales que no sean hasta ahora eh psicólogos eh y por lo tanto eh apenas tenemos digamos dentro dentro de la facultad la posibilidad de acceder a psiquiatría pero eh con escasas horas de tal manera que recurrimos permanentemente eh a la red de salud lo cual significa un tremendo esfuerzo de articularnos con con ellos y ellas eh y con la red en general ¿no? así en términos como de hay una una escasa política en realidad de de hacer una un contacto y una articulación entre centros privados como el nuestro y la red pública eh eso es un desafío para Chile también y finalmente la generación de la investigación eh que nosotros le llamamos investigación oriental a la práctica es decir eh aquella investigación que nos sirva para mejorar nuestro servicio eh pero que nos sirva también para eh para generar una una atención eh mucho más específica ¿no? que yo creo personalmente eh que las personas trans y de género no conforme requieren ¿sí? eh eso muchas muchas gracias eh ahí está el mail del proyecto el proyecto eh guión bajo t arroba mail.wt punto cero gracias Gracias Claudio eh les agradezco mucho eh a a todos los panelistas y vamos a a dar un espacio de preguntas que de hecho ya ya hay algunas eh que que hay una más general no sé si Juli eh lo de Miguel no sé si eh ah sí eh se suponía que en el programa teníamos a Miguel como parte del comentario de esta mesa sin embargo tuvo una situación personal eh que 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 debió salir y ausentarse y pidió muchas disculpas con toda la audiencia y con el y también con la mesa eh porque tenía muchas ganas de estar aquí y comentar pero pero bueno entonces por lo tanto vamos a a a aprovechar este espacio para para generar una discusión y preguntas hay hay les voy a ir leyendo las preguntas que están para que puedan ir contestándolas eh hay unas específicas para alguien de la mesa y hay otras que son más generales voy a empezar con una más general que Fernanda nos nos pregunta que eh con qué nivel de gravedad se presentan los usuarios de los servicios que ofrecen y cuánto tiempo en promedio consideran que esta eh gravedad baje así está eh escrito no sé si Gonzalo Edgar o Claudio quieran contestar esta pregunta si quieren puedo empezar yo y luego compartimos uno de los principios básicos de la terapia afirmativa con nosotros la manejamos es justamente en el dentro del esquema del proceso de acompañamiento psicológico luego ya del encuadre de la configuración del vínculo está la exploración del motivo de consulta y dentro de eso es la evaluación psicológica eh esquemáticamente una de las cosas que solemos hacer es evaluar los factores de riesgo y los factores protectores esto es lo que va a definir el nivel de intensidad de las de las manifestaciones del estrés de minorías es decir no es lo mismo una persona que cuenta con una estructura familiar eh de apoyo que una persona que en su propio seno familiar está sufriendo violencia discriminación o tiene que simplemente reprimir su identidad para favorecer esta adaptación con su entorno familiar no es lo mismo en una ciudad eh en un espacio de eh capitalino en el cual hay una promoción de derechos que en la parte rural eh entonces todos hay muchos elementos también desde desde las interseccionalidades que se podrían evaluar en ese sentido y que tendría que ver con la gravedad del caso eh el principio básico de la terapia afirmativa es intentar minimizar los factores de riesgo y potenciar los factores protectores esa es ya la intervención como tal en función de cuán eh fácil sea para el el consultante movilizar su agencia personal contar con redes de apoyo etcétera eh el cuadro va a mejorar eh ostensiblemente quisiera aquí eh citar por ejemplo un caso concreto que podría eh dar respuesta específicamente a lo que dice Fernanda como un ejemplo nada más sin estandarizar una mujer trans migrante de 47 años acude a consulta eh con unas situaciones de ideación suicida de eh conductas de riesgo que incluía un consumo problemático de alcohol y y marihuana ella estaba consumiendo eh media botella de whisky diario y aproximadamente unos cinco porros de marihuana diarios ella era casada eh temía una hijastra y ah estaba viviendo una situación de eh sus 47 años de represión vivía su identidad eh muy clandestina con episodios de travestismo muy ocasional eh a pesar de que cuando tomaba pues ya digamos eh evidenciaba eso y había una aparente eh aceptación de parte de su entorno de amigos incluso su propia familia eh cuando empieza el proceso de acompañamiento de de eh apoyar su proceso de construcción de autoestima eh y empieza la transición eh reestructuró su nivel familiar su familia se apoyó le apoyó eh implicó una reestructuración de la dinámica familiar porque no continuaron como pareja continuaron como amigas eh se adaptó nuevamente a su a su espacio ya era de una ciudad pequeña y eh eventualmente lógicamente al inicio eh nosotros analizamos eh la posibilidad de articularnos con un centro de eh que acompañe el proceso de consumo problemático de sustancias sin embargo luego de la transición que duró aproximadamente este este proceso eh cinco semanas ella dejó de consumir absolutamente todo sin ningún otro tipo de intervención esto es un ejemplo clarísimo de lo que se anuncia como las manifestaciones del estrés de minorías es decir el problema no era una conducta compulsiva problemática el problema era esos niveles de represión que estaban impactando en la vida de la persona y que cuando se logran canalizar pues mejora su adaptabilidad tanto personal como social eh ese como anécdota ejemplo bueno yo tal vez agregar el ejemplo de Edgar es muy es muy gráfico en ese sentido nosotros tenemos quizás como dos dos aproximaciones y eso también depende tal como decía Edgar de la evaluación inicial que hagamos en general las intervenciones terapéuticas que hacemos no son breves las prestaciones que nosotros damos incluso tenemos pacientes como con un año más o menos de psicoterapia ya pero en general si no hay una crisis a la cual hay que abocarse digamos justamente viendo factores de riesgo factores protectores y ver y evaluar esa ecuación probablemente el foco terapéutico en general que tenemos nosotros es sobre un aspecto más proximal dentro de ese modelo que mencionaba Edgar que es con todas las manifestaciones que tiene el estigma internalizado que en general es el trabajo psicoterapéutico quien lo puede abordar porque significa a veces profundizar en aspectos que muchas veces no son muy conscientes para las propias personas en general por lo tanto significa tener que explorar muchas veces y traspasar la barrera defensiva de los propios síntomas y encontrarse digamos con conflictos mucho más profundos muchas veces por eso a veces se alargan los procesos eso en el caso de CRAM para complementar un poco a Edgar y a Claudio nosotros en los procesos psicoterapéuticos también el encuadre es de un año que son las prestaciones como se ofrecen también en el sistema de salud a nivel nacional y si no se resuelve el motivo de consulta ni disminuye el malestar psíquico lo que se hace es buscar otro servicio que pueda recepcionar a la persona siendo una derivación amigable y cuidada y también me acuerdo de una discusión que tuvimos como hace tres años acá en Montevideo con Edgar de bueno si atendíamos a todas las personas o si habían criterios de inclusión exclusión y ahí justamente en aquella conversación habíamos intercambiado esto de que personas con un diagnóstico de un trastorno mental severo sin adherencia a un tratamiento psicofarmacológico no podían ser sujetos de consulta en nuestro servicio por todas las complejidades que eso conlleva y sobre todo cuando estamos hablando de servicios universitarios donde la mayoría de la atención se concentra en estudiantes que están haciendo sus prácticas pre-profesionales y que es un servicio que está formando en psicología afirmativa en diversidad pero no tiene un módulo específico por ejemplo de psicosis o de esquizofrenia entonces también con qué tipo de estructuras psíquicas era posible trabajar dentro de estas estructuras universitarias y ahí uno de nuestros criterios justamente es ese si hay un diagnóstico que tenga que haber una adherencia al tratamiento psicofarmacológico y los controles médicos que bueno que más o menos se van pautando que queremos que es un cuidado para el usuario la usuaria la usuaria en esto de a veces las dificultades de adherencia a un tratamiento de entrar en análisis pero también es cuidar a los y las practicantes de nuestro servicio en sus primeras experiencias clínicas o sea que bueno ese era como el complemento de la respuesta Gracias Edgar Gonzalo y Claudio aquí hay otra pregunta que dice que pregunta Adrián Felipe que cuál es el modelo psicoterapéutico de mayor efectividad para abordar a personas con orientaciones e identificaciones sexuales diferentes El más seguro afirmativo amoroso cálido no sé Sí y tal vez Gonzalo sí lo dijo en su presentación es importante entender que el modelo de terapia afirmativa no es un modelo per se es una metodología que se utiliza para acompañar a las personas de la diversidad ahí la respuesta es la que ya creo que vemos desde hace algún tiempo rondando en la psicología el modelo es una cosa que yo les digo a los estudiantes del modelo es en el cual tú te sientes más a gusto desarrollando y por tanto te da competencia al momento de trabajar con el consultante el vínculo terapéutico es la clave para la consecución de los objetivos terapéuticos entonces el decir es el sistémico el cognitivo conductor el humanista el psicodinámico el mejor no va la pregunta por ahí va como decía Claudio estos ingredientes que tiene una mirada que nosotros denominamos género sensible sexo género sensible lo que le da la efectividad gracias Edgar y hay una pregunta directamente para Gonzalo que dice que si puedes desarrollar un poco más los dispositivos grupales que se utilizan en CRAM gracias Juliana primero como volviendo a lo anterior otra cuestión que aplicamos en CRAM es esto de en el encuadre inicial del proceso psicoterapéutico poder establecer que hay un máximo de tres faltas sin avisos y si no la persona queda desafectada de la prestación como parte de responsabilizarla también de su propio proceso y colocarla en una posición activa para su propia cuestión pero también de respeto hacia el tiempo de los y las practicantes muchas veces tenemos practicantes que se trasladan desde otros departamentos aledaños a Montevideo y que quizá no le avisaban y iban tres horas de ida y tres horas de vuelta entonces como esto también del cuidado bidireccional nuevamente y es un un método que nos ha funcionado en estos encuadres de las tres faltas como máximas sin aviso obviamente que las que están justificadas no se cuentan eso como por un lado en cuanto a la pregunta aclarar que durante el 2020 estuvieron suspendidos porque la verdad que no contábamos con la experiencia como para hacer un plan piloto por Zoom y ver cómo funcionaba históricamente lo que se intenta es con un temario ya preestablecido ver si coincide con los intereses del grupo y a partir de ahí poder hacer una construcción colectiva y de acompañamiento que busca ser un espacio de homosocialización o transocialización entendiendo como factor protector de salud mental y salud integral y después abordan diferentes asuntos que son prevalentes dentro de la comunidad o sea hacemos lo que es prevención de violencia en vínculos afectivos sexuales y de noviazgo hacemos lo que es prevención de bullying LGBT fóbico y cómo trabajar como agentes que combatan la violencia en esto de los procesos de agenciamiento de subjetivación y de empoderamiento dentro de las instituciones educativas luego todo lo que tiene que ver también con prevención de infecciones de transmisión sexual lo que tiene que ver con prácticas sexuales seguras en entornos digitales para evitar casos de grooming de viralizaciones entonces ese es como el temario inicial de los dispositivos grupales que duran 12 sesiones entre 6 y 12 integrantes por cada grupo y si finaliza y hay más demanda automáticamente empieza un grupo nuevo pero está pensado para hacer grupos de 3 meses con 12 sesiones cada sesión de una hora y media coordinada por un docente y en compañía de una une practicante no sé si ahí queda como más contestada la pregunta gracias Gonzalo y por último también Fernanda les pregunta si qué hipótesis tienen respecto a que las personas transmasculinas consulten más que las personas transfemeninas bueno no sé si va a dirigir a nosotros yo presenté esta estadística porque es la estadística que tenemos en realidad desconozco otras estadísticas específicas y tal vez ahí Ángelo de repente nos pueda ayudar quizás si tiene información o investigaciones al respecto yo tengo una hipótesis y una hipótesis muy cultural por lo menos desde Chile que esto tiene que ver con prácticas culturales con lo femenino y lo masculino hay que pensar que las personas trans masculinas han sido socializadas con una una postura acerca del cuidado muy femenino por lo menos en Chile en general son son las personas femeninas mujeres las que más consultan en psicología por lo tanto hay una socialización con respecto a la expresión afectiva con respecto al pedir ayuda a otros con respecto a la a la a la a la expresión emocional etcétera por una parte diría que eso podría como ser una hipótesis al respecto desde esa mirada y por otro lado al revés digamos en aquellas personas transfemeninas que han tenido que crecer no solamente con un tema interior sobre su género sino además han recibido un nivel de bullying por lo menos en Chile el tema como de lo masculino asociado a lo femenino ya y esto es parte como de de la la socializaciones heteronormativas ¿no? son tremendamente agresivas frente a a niños o o personas eh que eh de alguna manera manifiestan alguna inconformidad con su con su propio género por lo tanto la presencia ahí de eh del 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 temor frente incluso a la ayuda psicológica puede ser mucho mayor y eso puede hacer que consulten menos eh estas son hipótesis no tengo estudio al respecto por eso preguntaba si a lo mejor Ángelo o algún otro digamos tiene eh mucha información a mí también me gustaría comentarles porque si tenemos la experiencia similar eh de más consultas de varones y esto específicamente entiendo Claudio que pasó lo mismo en eh pandemia a nosotros de ahí la hipótesis que tenemos eh en la unidad es que eh es una cosa más bien eh sociocultural alrededor del acceso a la tecnología que pueden tener más los varones transgénero que las mujeres trans ah recordemos que lamentablemente las mujeres trans tienen mayores riesgos de eh exclusión de exclusión laboral escolar entonces tienen menos posibilidades que es lo que nos pasa creo que es algo similar a lo que tú decías Claudio que nosotros también estamos planteando retomar ya las presenciales porque muchas chicas nos han dicho específicamente que no cuentan con internet estable por ponerte un ejemplo sencillo mientras que muchos varones trans pues eh eh justamente están haciendo o empiezan su proceso de definición de su identidad eh más bien como eh chicas lesbianas tomboy que empiezan a ser que están forman parte de una estructura familiar que tienen eh mejores oportunidades socioculturales etcétera y en pandemia aumentaron los chicos gracias Edgar que interesante Gonzalo eh complementando un poco el intercambio en nuestro caso creemos que tiene mucho que ver con determinantes sociales de la salud que sirve el enfoque del curso de vida en el campo de la salud para explicar también posiblemente esa menor presencia en los espacios de consulta de las mujeres trans y que a mí siempre me quedó muy gráfica una situación que planteaba el doctor Márquez que es un médico de medicina general eh y comunitaria aquí en Uruguay muy conocido por el trabajo con población trans que él decía en el primer nivel de atención los varones trans que están en tránsito siendo adolescentes o jóvenes adultos siempre llegan acompañados o casi siempre de sus familias y en el caso de las chicas trans llegan acompañadas por otra par en la misma condición de trans lo que ya marcaba la falta de apoyo familiar y el núcleo persistente de transfobia y sobre todo recordar que estamos aún en la sociedad patriarcal eh en un marco de dominación masculina por lo cual también hay un mayor castigo social a alguien que renuncia al privilegio de ser macho en una sociedad que está eh configurada para eh hacer uso de ese privilegio eh entonces eso probablemente puede implicar también en las prácticas de autocuidado en la afectación en la autoestima y por ende si la sociedad me dice que eh soy algo anómalo que soy una patología que sufro de un trastorno que mi vida no vale por qué motivo habría de consultar entonces el trabajo desde lo educativo es primordial para que las personas puedan sentirse sujetos de derecho y para que puedan conocerlos y para ejercerlos eh y creo que ahí a veces se da como un corte en el lazo social de que forman parte de la matriz marginal de la sociedad y muchas veces se dificulta esto que se acerquen y coincido con Edgar en cuanto a lo de la tecnología de que hemos visto en este tiempo de pandemia funcionando por whatsapp por zoom muchas más mujeres trans por ejemplo en situación de calle o que ya se habían alejado del ejercicio de la prostitución y que tuvieron que volver para poder subsistir ante falta de apoyos estatales por ejemplo eh entonces eso también está ahí en cuanto a la crisis económica y cómo afecta a diferentes varones a mujeres cisgénero transgénero pero esa sería como mi reflexión no es algo que lo haya como fabricado pero escuchando quizá algo de todo esto podría tener que ver gracias Gonzalo eh no sé si alguien más de la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta o si también alguien del panel quisiera hacer algún comentario más si yo quería comentar un poco lo de los ampliar algunos elementos de los enfoques comunitarios porque aquí quisiera citar lo que la recomendación contundente de las normas de atención a personas de género no conforme identidades trans de la Asociación Mundial de Profesionales de Salud Trans que recomienda que los profesionales articulen con espacios de sociedad civil con grupos de pares a las personas sobre todo hay mucha evidencia en personas transgénero como la articulación con pares resuelven cosas que ni siquiera la psicoterapia logra resolver entonces es una buena práctica muy útil y nosotros en la red tenemos la configuración de grupos de apoyo además del componente comunitario que mencionaba Gonzalo que también es en función de motivos de consulta común que es muy similar a lo que sería una terapia grupal pero además de eso favorecemos la configuración de grupos de apoyo en el cual el rol de la psicóloga del psicólogo es más bien favorecer la agencia personal para que ellas mismas desarrollen estas actividades entonces tenemos por ejemplo un grupo de adolescentes diversos jóvenes diversos mujeres diversas hombres trans masculinos personas mujeres transfemeninas adultos adultos diversos personas que están haciendo su su la apropiación de su identidad pasado los 45 años y han sido espacios realmente muy interesantes y muy ricos en el cual también es un aprendizaje muy interesante para los psicólogos en formación porque digamos ellos tienen la postura de yo vengo a enseñar vengo a dar un taller vengo a compartir algo y en este más bien es un espacio en el cual ellos tienen que ir a escuchar simplemente es ahora que estamos en pandemia abrir la sesión de Zoom facilitar un poco la palabra pero aprender mucho nosotros como profesionales y eso creo que es un espacio también muy formativo y es una cosa que nuevamente ratifico es muy importante cosas como las que decían también Gonzalo de por qué es importante que las los psicólogos estemos en las marchas estemos en estos espacios porque ahí es donde tomamos esta cultura nos empapamos y entendemos y entendemos lo que significa el día a día de alguna forma para las personas de la diversidad gracias Edgar Gonzalo ¿quieres agregar algo más? dos experiencias muy breves una con lo que trae Edgar de que por ejemplo en el 2019 estuvimos entregando un flyer con las recomendaciones de la APA vinculado a buenas prácticas con la población LGBT en la previa de la marcha y los días posteriores estuvimos recibiendo muchas quejas de colegas que se posicionaban en un lugar que no cumplía con esas buenas prácticas previstas desde la APA y que empezaron a hacer denuncias de que sacriera de circulación ese documento porque les hacía perder clientes incluso así con esa nomenclatura clientes entonces también eso da como para hablar y por qué es importante la disputa de esos espacios y estar presente para CRAM septiembre es un mes de pico de solicitud de consultas y que tiene que ver con cómo el servicio sale de la universidad para estar en la calle y ocupar el espacio público eso como por un lado y después no es en CRAM pero me gustaría poder destacar lo que viene haciendo Transboys Uruguay como organización de la sociedad civil donde tiene un dispositivo de familias y allí se da esto del acompañamiento y del sostén y como como para muchas sobre todo adolescentes trans que no tienen el apoyo de sus papás si cuentan con referentes de esos movimientos que pueden maternar que pueden paternar que pueden acompañar asertivamente desde un lado amoroso su transitar y que eso es un factor protector para la salud mental y para la salud integral de estas jóvenes entonces si no está en casa saber dónde se puede encontrar ese sostén afectivo muchas gracias Gonzalo vamos a dar cierre a este Claudio querías decir algo no eso ya vamos a dar el cierre a a esta primera presentación de la red latinoamericana es un orgullo escucharlos y ver hasta dónde ha llegado todo el trabajo que se ha hecho en red y lo que se hace en cada uno de estos países creo que recojo un poco las palabras de Jaime al poder mostrar que desde la psicoterapia y la investigación podemos ser movilizadores y movilizadoras de espacios afirmativos liberadores para la comunidad LGBTIQ+. y vale y cabe resaltar que de dónde vengamos cualquiera sea nuestra orientación sexual identidad de género o nuestra identidad con las relaciones también somos parte de esta movilización de este activismo científico profesional que podemos hacer desde muchos espacios y que el hecho de dejar este espacio de valor a la diversidad desde nuestras ocupaciones nuestras experiencias de vida nuestras relaciones ya estamos haciendo muchísimo y se puede ver que en cada país ya estamos haciendo muchísimo y que como red vamos a lograr cosas increíbles creo yo que ya se están haciendo así que eso agradecerles muchísimo por cada una de sus ponencias sus palabras y sus ideas y sus acciones que están muy comprometidas con la comunidad muchas gracias nos vemos mañana chicos chicas un abrazo a todos a todes que descansen hasta mañana muchas gracias un abrazo grande Jaime Ángelo hasta mañana chao chico chico chico